Bislúdica, episodio número 147. Todo toma uno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica. Este es el episodio número 147. La gran gala de los premios Calvo. Los premios Calvo. Los premios Calvo. Los premios Calvo. Elvinos. Juegamos. Basuras infectadas. Los Calvo. Pues aquí estamos todos, ya estamos de nuevo, después de la introducción y de esta sintonía creada por nuestro gran amarillo 114. Así que comienza la gran gala de los premios Calvo. Y con nosotros en la gran gala de los premios Calvo, por supuesto, está Calvo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En una nueva edición de los premios Calvo. A darlo todo, a dar los premios de los oyentes, los nuestros, a pasar un buen rato al fin y al cabo. Vamos allá. Por supuesto, tenemos también a Amarillo. Buenas noches, chavalote. No sé si este será el programa que os merecéis, pero desde luego, viendo algunas respuestas, tenemos la audiencia que merecemos. Así que vamos a darlo todo y venga, adelante. ¿Qué pasa, mozuelos? Tengo ahora mismo los pelillos de punta de lo emocionado que estoy de formar una vez más parte de este gran premio. Los premios Calvo. Y, linterna verde, leyenda, cubata, clean. Buenas noches, malevaje. Vuestro pequeño ídolo local está aquí y estamos dispuestos a darlo todo en esta nueva gala. Venga, vamos, apretándonos todos. ¡Vamos! Apretando un cubata a favor de Kabutor, que sé que le encanta esto. Y esto va por todos vosotros, chicos. Y, bueno, pues nada, comenzamos estos premios, esta gala de premios tan especial esta noche. Todo muy guay y divertido porque ya sabéis que todos los años hacemos este despropósito en el cual hacemos una especie de lo que a nosotros denominamos antipremios. Unos premios que no son premios porque ni siquiera los publicamos ya en formato físico. El año pasado comenzamos a hacerlo así. ¿Quieres saber qué hemos premiado? Te escuchas el podcast. Y ya está. No queremos que nos pase como nos pasó, que nos escribió el diseñador del Nation diciendo ¡Oh, he visto que me habéis dado un premio! ¿Podíais hablar del Nation de dados? ¿Te acuerdas, Calvo? Sí, sí, sí. Oye, otra cosa. ¿Qué edición es esta de los premios, Calvo? La quincuagésima ya, ¿no? Por lo que sé, desde el 76 que hicimos la gran gala, llevamos siempre haciendo premios. Pero desde el número 76 hicimos la gran gala aquella, en la cual, bueno, fue todo muy desastroso, pero salió bastante divertido. Y desde entonces, pues todos los años hacemos un número especial. Sin más, vamos a comenzar... Es el cuarto, ¿no? Año, yo creo que es el cuarto año, ¿no? Yo creo que sí, puede que sea el cuarto año. Pero lo que vamos a hacer, si te parece, es comenzar un poco, como veis, vuestra evolución partidesca en este año. ¿Habéis jugado más? ¿Habéis jugado menos? ¿Quién quiere comenzar con esta? Si queréis, comienzo yo, que no me he presentado siquiera. Yo soy David Arribas. Y, bueno, un saludo a todos los que estáis en el chat, a todos los que estáis en Twitter también viéndonos esto. Y, por supuesto, a todos los que nos escucháis online esta gran gala que nos hemos juntado aquí todos para poder disfrutar de este momento tan especial para nosotros. Una cosa que no te ha preguntado nadie. Ahora mismo, ¿cómo calificarías tu atuendo? ¿Arreglado pero informal o simplemente arreglado? Casual. Sí, porque hay algunos que hemos venido de fiesta y otros han venido con pijama. He decidido que hoy iba a ir casual y he dicho... Es más, me he comprado esta camisa específicamente para el día de hoy cuando la vi. Dije, es esta. Esta es la camisa. Antes que no lo vayan a ver el vídeo, les comentamos que Arribas viste, porta una fabulosa camisa en tono rojo-vermellón con lunares blancos que no sabemos si es parte de un traje de flamenco, de un kimono japonés o de una blusa muy fea. Arribas eres de los que van al corte inglés y luego a descambiar la ropa después de Nochevieja. No. Escucha, esa es de Primark, a mí no me engaña. No, no, no. Luego si quieres te digo de dónde es. Bueno, venga, vamos, seguimos. Bueno, comenzamos. Venga, yo este año, si el año pasado me quejé bastante, 2017 fue un año bastante lastimero en cuanto a partidas y en cuanto a juegos jugados y demás. La verdad es que fue un año bastante bajo para mí, quizás uno de los más bajos de mi carrera lúdica. Pero este año me ha resarcido, este año he conseguido realizar, bueno, no ha estado nada mal para mí, ha sido una buena meta, 429 partidas a 193 juegos diferentes. Y he conseguido un H-Index de 7, es decir, he jugado por lo menos 7 juegos, 7 partidas. No he hecho un 10x10, pero sí que ha habido juegos que he jugado mucho, lo que pasa es que el que más he jugado ha sido 7-8. Sí que he tenido muchos juegos que he jugado 5 y 6 partidas este año. La verdad es que ha sido un año lúdico muy, muy intenso. Por lo menos en cuanto a juegos y también en cuanto a repetir unos cuantos juegos, que ha sido para mí muy importante. Amarillo, ¿tú qué tal tu año, este pecaminoso año? Peor, mejor. A ver, yo lo empecé bien, pero luego perdí un poco de gas, como todo. Entonces, 261 partidas a 82 juegos distintos. También un H-Index de 6, o sea que bueno, la verdad es que rejugué bastante, hay juegos a los que le he hecho bastantes partidas. Y lo que sí es que no he probado muchas novedades, voy con un poco con la estrategia ganadora de esperar a que salga la criba y jugarlos después. Pero bueno, Amar, ¿qué tal se da? Carte, ¿tú qué tal este año? Yo este año es posiblemente el más flojo que yo recuerde. De hecho, por estadísticas, diría que por ejemplo he jugado más partidas que Amarillo. 273 a 144 juegos diferentes, pero son unas estadísticas, ya sabéis que las estadísticas están para manipularlas. Y las mías así lo demuestran. En 2018 tuve la suerte que nació mi segundo hijo, Gonzalo. Y eso pues hombre, supuso pasar un perfil bajo de forma muy pronunciada. O sea, si he jugado bastantes partidas, pues hombre, porque sí que cada vez juego más con Paula. Eso sí, es una gran noticia, la hija mayor. Y luego tenemos muchísimas partidas a juegos infantiles. Pero la verdad es que tengo que reconocer que aunque no he jugado a juegos malos este año, no puedo jugar a grandísimas cosas. Pero bueno, sobre todo a muchos juegos infantiles. Entonces bueno, no me quejo porque estoy empezando a jugar cada vez más con Paula y ella lo disfruta mucho. Pero para que hagáis una idea, Azul, Frutalito y Unicornio de Estellos están ahí en mi top 4 de juegos más jugados en 2018. Y Clint, ¿tú puedes mejorar esa marca? Ay mira, de verdad, ¿en qué se está quedando este equipo, tío? De verdad. ¿En qué nos estamos quedando? Pero mal que arriba estás aquí para salvar la historia. A ver, he jugado 372 juegos, H&D 7 como tú. Y a 168 juegos diferentes. Ah, José lo ha jugado a 370 partidas, hostia. 372. Oye, menos de 2. Pero, o sea, hay gente que no jugamos a juguetes de cartas, ni jugamos a juguetes de dados, ni role and play, ni mierdas de estas. Lo que juego es calité. Eso te iba a decir, que tú has ido a lo duro, ¿eh? También te digo una cosa, tú apuntas todo, 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 porque yo seguramente apunto más, o sea, juego más partidas de las que apunto, ¿eh? Se apunta tal vez. Yo apunto todo, hasta el teto también. A ver, que lo que quiero comentaros es que, además, este año he comprado la aplicación esta que recomendabais de las estadísticas, y la verdad que ahora lo llevo mucho más fácil, porque mientras estoy jugando, al igual termina la partida y apunto hasta las puntuaciones, con lo cual, la verdad que estoy encantado. Ahora me resulta mucho más cómodo que luego meterme en la página de la BGG y apuntarlas. Correcto. Entonces, sí, la verdad que estoy apuntando todo y el año pasado sí que apunté todo, sí. Es más, también sabes que, no sé si lo habéis probado, a compartir la partida. Lo apunta uno, lo comparte por el WhatsApp al grupo y todo el mundo ya lo tiene. No hay que apuntarlo cada uno. Yo he aprendido una cosa. Ya no pongo las partidas de WhatsApp, tío, porque pones una partida por WhatsApp y siempre tienes, ¿qué tal? No sé qué. No, digo en el grupito de juego. ¿Por WhatsApp o por Twitter o todo eso? No, no, no. Las estadísticas de la partida. Tú las pones en las cuelgas, compartes por WhatsApp y el otro la chupa de WhatsApp y ya se te pone en el programa. O sea, que te la puedes registrar a través del mensaje. Exactamente, puedes registrarla sin tener que estar todos los cuatro o los cinco escribiendo lo mismo todo el rato, ¿no? Sino que cada uno puede hacer un juego o cada uno hace un día el juego y se comparte y todo el mundo se apunta automáticamente a las registras lo que le ha salido. La otra aplicación que hay es Scorpar. Hay gente que la prefiere, también funciona, tiene otras estadísticas distintas. Bueno, pues ya va en gustos, pero bueno, más o menos las dos hacen algo parecido. Y venga, Calvete, estos son tus premios. Esta es tu lista. ¿Cuántos juegos? ¿A cuántos diferentes? ¿Qué gano? He jugado en 2018 440 partidas a 208 juegos distintos con un H-Index de 7. O sea, no está mal. De los cuales en solitario han sido 390 partidas. Bueno, me da igual, pero lo he jugado. Y luego Zao, y como una perra. Lo que sí es que he descubierto, pues al final de año, los Roll and Ride. Entonces, pues bueno, ahí suben mucho las estadísticas de partidas. Pero bueno, lo que pasa es que no sé a cuántos juegos nuevos, porque como no sabía apuntármelo bien y me he comprado la aplicación esta hace poco, pues no tengo las estadísticas perfectas. Ya en 2019 lo haré mejor. Así que nada, pero bien, muy contento con la aplicación y muy contento con mis partidas. Y este año ya llevo ya casi por 300. Oye, Calvo, una pregunta. Llevamos cinco meses de año. O sea, que no te digo más. ¿El crucigrama del periódico te lo apunta? Sí, si juegas Roll and Ride es lo mismo. Lo que no me apunto, y eso sí que sería brutal, son las partidas online. O sea, las que haces en las aplicaciones, el tele, es que eso ya sería, vamos. Madre mía, con lo que voy yo al baño, pues imagínate, iría ya por las 3.000 partidas en 2019. Así que, bueno, pues nada, ¿qué? ¿Empezamos o qué? ¿Hablamos? Bueno, venga, vamos a ir dándole cera a esto, así que... Vamos a hacer. Bueno, ¿qué son los premios calvos? Los premios calvos son, claro, que vamos a hablar de qué es esto. Pues si nos ocurrió una vez una marcianada aquí a la Rivas y a mí de dar premios, porque sí, hacer un calvo de bronce, un calvo de plata, un calvo de oro, pero a la Peña no le interesa eso. Lo que le mola a la Peña es que hablemos del calvo de mierda, que es ese juego que ha sido totalmente asqueroso y el peor juego jugado en el periodo que vamos a decir. Para este año hemos decidido que el periodo que hemos elegido para establecer estos premios es el de... desde la anterior edición de los premios calvos, que fue en abril, hasta esta edición, ¿vale? O sea, que es como de abril a mayo de este año, ¿no? Lo hemos hecho todos así, ¿no? Sí, bueno, fue febrero, 12 de febrero. Bueno, pues eso, hemos elegido desde el 12 de febrero hasta ahora, ¿no? Entonces, pues ahí lo que... ¿Y el 14 de febrero tuviste flores o qué? Bueno, hemos elegido todos ese criterio, ¿no? Los oyentes también supongo que lo habrán elegido igual, ¿no? Hombre, y si no, da igual. Pues no, señor, ahora os voy a decir los criterios de verdad. Veo que os habéis... os la pelado lo que os he contado. Era los jugados por primera vez en 2018. Correcto, correcto. Era muy bien, Carte, muy bien, muy bien. ¿Y por qué no has saltado ahí like a tiger? No, por interrumpiros, no sabéis cómo soy. ¿Qué modesto es este chico en la intimidad? Que, pues nada, pues sí, efectivamente. Son los jugados por primera vez en 2018. Independientemente de cuándo se haya editado el juego, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hemos estado mirando cada uno de las estadísticas. Hemos hecho una encuesta a los oyentes para que participasen y nos dijesen qué juegos han sido los que ellos votaban como los tres cargos más el de cargo de mierda. Entonces, este año han participado 144 personas. Bueno, yo creo que ha sido una... Yo creo que hemos batido en 20 personas más las votaciones del año pasado. Y sin surteos, ¿eh? Me cago en la puta, macho. Y como siempre, muy divertidos los comentarios, la gente. Hay muchos que no los rellenan bien, otros que los rellenan muy bien ponen comentarios. Bueno, ha sido muy divertido. La verdad que leer estas cosas son muy divertidas. Luego, a medida que vayamos hablando del tema, os iré contando comentarios divertidos que ha puesto en el formulario la peña. Y bueno, pues sin más, lo que vamos a hacer es vamos a dar el calvo de bronce, plata de oro, el calvo de mierda, y antes de estos vamos a dar los accesses. Vale, pero antes de comenzar a dar los accesses, ¿vas a decirlos del público y luego ponemos fanfarria o comentemos? Sí, primero dejamos los accesses del público y luego ya hablamos nosotros de nuestros accesses, ¿no? Vale, sí, 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 sí. Pero accesses del público, aparte de eso, fanfarria, ¿cuándo? ¿ahora? Venga, la fanfarria para el accesses del público, ¿no? Vale, hay que probar ya. El público tiene que tener fanfarria, hombre. ¡Fanfarria, co... Es que es brutal, tío. Es que me encanta. No se puede ser más cutre, tío. Pero si mora mogollón, tío. A mí me pone berraco. Pero si es que está la del año pasado, si es que ni la hemos renovado, macho. A ver, hijos de puta. Yo mentiré esto que tenemos presupuesto para renovar. Si tenemos al amarillo este, ¿vamos a tener a cambiar de música? Pues no. Carter, la camisa es de oferta. ¿Qué esperas? No se puede ser más cutre, cabrón. Hay que subir al Patreon, ¿eh? Hay que subir al Patreon. ¿Por qué no gastamos el armitio? Bueno, pues está claro. A ver, chavales, si queréis que esto suene mejor, que no tengamos amarillo y todas esas cosas, meted más pasta, coño. Si es que es muy sencillo. Es así de claro. Con la pasta que aportáis, esto es lo que tenemos. De estos barros, estos lodos y estas mierdas. Esto es lo que tenemos. El amarillo es que solo se inspira los domingos por la tarde, que es cuando es peligroso. Venga. Comenzamos con los accessits. Os calléis ya. Calvo, díos. Accessit. Accessit a la audiencia. Bueno, pues... La verdad que ha estado bastante en medio todos los juegos. Es decir, que no ha habido grandes sorpresas en cuanto a los más votados y a los accessit en general. Pero quiero destacar que han quedado como en quinta posición el Arquitectos, que salió el año pasado en una editorial española, y el Teotihuacán. ¿Vale? Han tenido los dos 26 votos. O sea, 26 puntos, digamos. ¿Vale? Y en cuarta posición el Gaia Project. Que yo creo que son juegos que el Teotihuacán, por ejemplo, se ha jugado mucho. El Arquitectos también. Y el Gaia, pues, ha gustado bastante. Ah, pues yo me lo esperaba más arriba al Gaia, ¿eh? Me lo esperaba más arriba. Sí. Bueno, no. Yo no, pero... Del público, o sea, creo que es un juego que está muy bien valorado, ¿no? El Gaia Project. Tiene un ranking muy alto en la BGG y pensaba que era un juego que gustaba bastante. Bueno, no. O pienso que es un juego que me gustaba bastante. Realmente no. El Gaia Project es del 2017. ¿Y qué más da? Pero la peña lo ha empezado a jugar en 2018. Clint, tú no te enteras nunca de cómo va esto. Tío, claro, hermano. Yo tengo mis propios criterios. Así es que ahora... Es lo bueno de este premio, que cada uno tenemos nuestros propios criterios. No vamos a utilizar unas bases comunes. Es que me parece absurdo. Si no, seríamos un premio como los demás. Efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿tú qué criterios has utilizado, Clint? Pues de siempre. Juegos del 2018. Claro. Y ya está. Juegos del 2018. Ni de ese, ni no sé qué. Juegos del 2018 que hayan salido en el 2018 y que he jugado en el 2018. Pues ¿sabes cuántos tengo de esos, Clint? Ninguno. Ninguno. Subapartados. Madre mía, qué pena. De verdad, ¿cómo hemos fichado a este tío? En serio, fíjate. Esto solo lo podría hacer mi lúdica. Hemos fichado a un tío para hablar de juegos, de novedades y no ha jugado una puta novedad en el 2018. Creo que tengo uno, creo que tengo uno. Pero mía, Clint, las tosecitas las he aprendido bien de ti, ¿eh? Déjate. Vas pavilando, ¿eh? Bueno, venga. Seguimos con los accesis que nos liamos. Pues ya está. Esos son los accesis de la peña. Luego hay, pues bueno, el Feudum ha quedado más atrás, el Brass Langside, el Guns N' Clever, así por decir algunos, el Wild Lines, el Underwater Cities y el Australia. Ya mucho por detrás. Vamos, ellos han sido más o menos lo que ha votado la peña entre los tres primeros. ¿Qué? ¿Vosotros? Empezamos ya con los accesis. Venga, empezamos. ¿Eh? ¿Qué está diciendo Kevin Primes Boate? O sea, pero que ha sido tan cabrón que no has contado los votos de verdad. ¿No tenemos un tercero de la audiencia, un segundo de la audiencia y un primero de la audiencia? Pues claro, pero esto solo es accesis. Pero que solo es accesis. ¡Joder, madre mía! ¿Cómo estamos? Ecémonos, ¿eh? Coño, es que ha dicho entre los tres primeros. Esto es lo que entre los tres primeros ha dicho. Yo creo que ha estado muy repartido, ¿no, Calvo? La audiencia ha estado muy, 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 muy repartida en todo. Sí, 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 sí. O sea, no hay un claro... No hay una diferencia como el año pasado que ganó algún joven de calle. Este año no ha sido así. Está todo muy repartido. Pues nada. Todos con todos los puntos en las primeras posiciones. Comenzamos. Los accesis de los miembros de Bislúdica. Lo único que hoy nos falta a Cortatu que el pobre ha estado de viaje y no se ha podido... Al final, pues no ha podido estar con nosotros. Otra vez será. Así que un saludo desde aquí para Cortatu cuando nos escuche y pues que sepa que... Bueno, aquí le echamos de menos. La verdad es que siempre me va divertido con él todo esto. Sobre todo cuando rompes reglas y esas cosas. Así que comienzan los premios. Un segundo. Y comenzamos con los accesis. Si queréis comienzo yo que soy rapidito y vamos allá, ¿vale? Yo he dado accesis... Vamos a ver. Una de las peculiaridades que yo he hecho este año dentro de mis criterios ha sido que he intentado otorgar los premios también a juegos que he jugado mucho. Es decir, no me he centrado solo a un juego que me haya gustado y solo he podido jugar una o dos partidas. Me he chinchado. ¿Por qué? Si no ve mesa dentro de mi criterio es que el juego pues no se merece el premio en el sentido estricto de la palabra sino que lo que he hecho ha sido premiar a juegos que he jugado mucho. Esto tiene cosas buenas cosas malas pero en general juegos que me han llamado la atención o que creo que se merecen un puesto dentro de de lo que sería el accessit como nominación. El primero que me llamó la atención fue The Mine. The Mine. ¿Por qué? The Wolf and Wars. Porque es un juego no es un juego es una dinámica es una cosa que hay que preguntarse ¿no? Pero lo cierto es que si has logrado pasar de la primera partida que mucha gente juega a esto una partida y dice ¿esta mierda que es? Si logras pasar de eso y consigues traspasar a la segunda tercera y cuarta partida puede ser bastante bastante divertido por mucho que lo consideréis una mierda pero si lo juegas con el grupo adecuado y tal puede ser muy curioso como la gente piensa ahora es un juego no sé es que no lo sé no le puedo dar un premio por esto porque no le no se le quizás no se le pueda considerar un juego estricto dentro de la afición que sí que lo es ¿vale? Arribas yo que tú pararía de hablar porque este yo creo que es el que tiene en el número uno Clint Barto por eso por eso por eso por eso por eso por eso cuando hable Clint y cuando diga y mi calvo de oro es para sigo sigo venga va el actor de virus el actor de virus le jugué me pareció muy divertido he jugado varias partidas también y creo que es un juego que es fresquito dentro del deck building y que te mete mucha presión se puede jugar en solitario y bueno me pareció un juego muy entretenido también le doy al Gunsbong Cleaver el accessit porque es un juego que para ser el Roland Bright creo que ha roto con ese estigma que tenía el juego Roland Bright de ser una costra y que bueno pues ha sido el juego más jugado en los baños públicos privados en las empresas y en todas partes siempre que uno tenía la necesidad de excusarse y irse a sentarse al trono entonces como todo el mundo lo hemos tenido en el móvil o lo seguimos teniendo esto la segunda parte y quizás sigamos intentando batir nuestro propio récord creo que se merece un accessit el siguiente que voy a meter en el accessit ha sido y aquí ya la cosa va a estar difícil creo que voy a hacer un pequeño bueno es el Century la ruta de las especias creo que es un gran juego familiar que a mí me ha servido para jugar con mucha gente ocasional le he podido también jugar muchas partidas con mi hijo y creo que es un juego que no añade nada nuevo pero que tiene unos componentes brutales es muy agradable de jugar y que todo el mundo enseguida lo coge porque las reglas se explican en dos minutos entonces no es un juego para jugones pero sí que creo que es una vuelta de tuerca lo que sería el tema del Splendor y creo que es un juego que es bastante entretenido jugar aunque sea un solitario multijugador a mí me parece un gran juego y estos son mis accessits así que ¿quién sigue? por favor amarillo venga venga me abarco yo a ver mis accessits son de bueno principalmente son juegos que se han reeditado este año aunque no habían salido este año pero este año ha sido cuando he tenido la oportunidad de jugarlos y bueno el primero que me gustaría nombrar es el Kanban ¿vale? aquí para cubrir la nómina del Instituto Marton Kanban Levita en la Cerda la verdad que me ha parecido bastante molón es un juego que le tenía un poco de miedo porque decían que la explicación era tan terrible y tal y de hecho no se me hizo para nada terrible y es malo el juego lo he explicado un par de veces y creo que no es un juego muy complicado de explicar es un poco largo pero mola mucho lo bien integrado que está el tema lo que aprieta el juego o sea por la interrelación que tienen todas las secciones para estar muy bien todo muy bien ligado y te obliga a ir optimizando mucho bueno la programación de acciones porque además solo haces una acción por solo tienes un trabajador y luego lo de la jefa que también aprieta bueno el juego me parece bastante chulo y es un juego que me ha gustado bastante y de hecho le he jugado bastantes partidas ¿vale? otro que también se ha reeditado y que tampoco había tenido la oportunidad de probar es el Trayun ¿vale? aunque este he de reconocer que aunque te está cambiando el instituto no a ver te lo digo no a ver son juegos que de hecho este juego lo he jugado bastante ¿vale? y de hecho estoy por ejemplo en el Trayun ya estoy en el punto de que bueno me está empezando a cansar un poco ¿sabes lo que te digo? porque la primera vez que te pillas ahí a contrapié el tema del bancala pues mola mucho pero luego como que cuando aprendes a jugarlo para mí el juego perdió un poco de interés ¿no? por la desconexión que hay entre las diferentes partes del tablero ¿vale? pero bueno no obstante es un juego que bueno si le echas 4 o 5 partidas van a ser 4 o 5 partidas de puta madre luego ya más no sé si te dará más ganas de echarle más o no ¿vale? pero bueno me gusta más este juego que otros juegos de este fanfare ¿vale? el tercero que quiero nombrar es el Diemager ¿vale? que también se reeditará este año y me parece un pepino del juego muy guapo y que la única pega que tiene pues eso es que tienes que jugarlo con un número máximo de jugadores y que y necesita su tiempo ¿vale? y que alguien te lo explique también como te lo explico yo eso también es verdad es que algo hizo una explicación magistral tiene un y la verdad que el juego la verdad que es muy chulo tiene mucha interacción el tema de los pactos también está muy chulo que siempre da para para hacerte esta alianza y romperla que eso le da mucha salcilla al juego y también es un juego que bueno que se reedita este año me parece ¿no? por Spielberg creo que hacen algunas novedades que van a emocionar a Carte porque creo que le han quitado un peso al tema del dado que era una cosa que a él no le no le molaba mucho sí las ilustraciones brutales ¿eh? sí, sí son más feas que las originales me jodan en serio yo te doy una cosa ¿quién es el que ilustra? ¿el Aske? ¿quién es? no lo sé ¿sabéis quién es el que? no lo sé horrible tío en serio horrible 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 yo estoy por hacerme una copia antigua porque es que se me pone no sé tío van a reír sí es el Ieske para el Ieske el feo o sea el antiguo yo tengo una cosa tío Uli Uli de Spielworks Uli amigo Uli te pido una cosa córtale una mano a Ieske córtale la mano a Dere en serio amigo Uli que abandone el negocio de una puta vez ese tío macho no puede cargarse no puede ser que siempre contrates a tu colega para que te haga los juegos y haga esa arte de mierda todos los juegos de Spielworks tienen un arte de mierda porque los hace el Ieske este tío en serio queridos oyentes si esperabais no oír el monólogo acostumbrado de Clint Barton lo sentimos mucho ha vuelto a hacerlo y luego se meterá con algún gremio no os preocupéis con una pura etnia sigue sigue es que hay que cortarle la mano derecha luego tienes tu momento espera espera ahora ahora amarillo bueno y nada y por último porque esto está quedando un poco seco ¿no? no 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 a mí me estás emocionado yo creo que te han atucido a ver yo os dije que era Eurogamer lo que pasa es que no os lo creéis Ronda ya cambió el instituto nene oh my god a ver tengo ya un par de juegos que son muy grupo dependientes pero con los que igual he jugado sobre una partida pero me lo pasé muy muy bien uno fue el World Cup este que nos echamos una risa de la hostia y creo que me parece que van a reeditar no sé si en la versión original o en algún tipo de cambio pero eso me suena por ahí y el otro es el Detective Club que creo que es un juego que en plan party te puede echar una risa que es una especie de vuelta de tuerca sobre el Dixit pero que además combina un poco argumentar el por qué has elegido las cartas y te partes de risa con esa te partiste tú y el Legator los demás estábamos más serios no me jodas tío el Carayan no te partiste con el Carayan rata que dice esta sí y esta pues ya está ya no el lado de no sé qué no deja la cara ya en cabrón fue la risa no pero creo que muy grupo dependiente a ver nosotros también íbamos como ratas entonces claro todo juego mejora con eso nos vimos los jugadores y me quieren tirar de un puente pero por eso he dicho la gasolina influía también te digo exacto pero me gustó yo creo que yo me lo pasé muy bien y ya está yo creo que poco más chavales venga una pregunta vamos a ir haciéndolo vamos a hacer una ronda después de cada uno así que podéis meteros conmigo ahora si queréis y con amarillo y luego ya después de que hable cada uno nos metemos con él si os parece yo amarillo te voy a decir una cosa tío o sea de verdad el traya y el kanban tronco de dónde te has caído tío o sea a ver no sé como accessit como accessit verás tú luego que se barrunta un calvo de oro de amarillo al viticultur que huele ya en el ambiente con tus callos no desveles nada no desveles nada que será Steinmeier prepárate que amarillo se redime nene spoiler me gustaron me gustaron bastante los juegos sí que te digo eso que el traya ya la última vez ya me daba un poco más de perecilla volverlo a jugar pero kanban me gustó bastante y y Diemager tío Diemager es juegazo tío y ese sí que tiene su rollo de interacción y de y de en el instituto te decimos una cosa amarillo eres el orgullo de tus profesores maestros y vecinos y promoción y promoción y conmigo algo que decir de mí nada para qué no has dicho ningún knizia no no has dicho ningún knizia no porque hay algunos que he jugado otros no no sé he hecho la lista y lo que más me ha parecido la idea sinceramente lo de The Mine porque lo has puesto en serio porque me parece bastante peculiar vamos a ver yo el año pasado también otorgué premios a juegos experimentales y me parece que esto quizás como juego no sea algo que sea la leche pero creo que romper los moldes y hacer algo diferente ayuda a que quizás en un futuro salga un juego con esa mecánica o con algo parecido que diga que mole ostras pues esto es curioso entonces a mí me parece que está bien experimentar esto es como el módulo 8 y creo y creo y creo que es positivo valorar aquellos juegos a ver este juego es muy bipolar yo lo sé yo lo sé lo he jugado con gente que dice pero esta mierda que es y también lo he jugado con gente que le ha parecido la octava maravilla del mundo entonces creo que te lo voy a poner te voy a decir una cosa que prefiere jugar al teléfono estropeado o a The Mind pues depende tío porque estamos acostumbrados a un tipo de juegos y si juegas con otro tipo de gente pues no te queda más remedio que que ya sabes que a mí no me gusta me llevo el tomásis y poco más pero a veces tienes que probar otras cosas o te hacen probar otras cosas por lo tanto bueno pues siempre tiene esa carta que siempre te propone un win-lose banana eh también pero en este caso creo que es un juego que experimentalmente hablando me parece que aporta cosas y ya está no hay otra historia es creo que es bastante peculiar obviamente no se le puede otorgar un premio yo estoy contigo arriba pero creo que es un juego que merece atención ¿sabes? y creo que es un juego que es distinto a todo lo que ha salido ya está de todas maneras deberíamos deberíamos vamos a darle brillo a esto que una cosita en el century el century no te parece lo normal es un juego normal si es un euro de los que siempre decís otro euro más no sé qué si pero hay una diferencia es un euro al que le hemos dado veintitantas partidas sin exagerar porque sale a mesa eso es correcto porque sale a mesa por mucha mierda que te parezca si te lo juegas veintitrés partidas claro tío es que algo tiene porque una mierda no le juegas está bien te lo acepto arriba te lo acepto si le has dado veintitrés me callo claro es un juego que le hemos machacado literalmente que le hemos machacado literalmente y seguimos jugándolo y el tacto de las moneditas de metal es un juego de luz si yo te dijera una cosa ¿por qué destaca? no sabrías decirme nada pero si lo he dicho si lo he dicho no es un juego que destaque en nada es un juego como mil juegos que hay un tema como sigamos así no vamos a las patrolas lo sé no meten ningún pandemic no no soy de pandemic ojo a uno de los tres que tiene un pandemic no te lo descartes no descartes un pandemic venga Carte dínoslo es tuyo va a ser muy rápido ya veréis el unicornio voy a hacer una mención al Gaia Project la verdad es que es un euro que me gustó mucho creo que Lima sé que hemos hablado mucho ya sobre este juego y bueno en resumen yo creo que Lima todas las cositas que no me gustaron mucho del terreno mística que por si ya me gustaba pero este euro lo termino a redondear Livingstone como no yo creo que es fundamental a lo largo de este juego que la verdad es que bueno lo jugamos en casa de clean hablamos bastante sobre él y tuvo bastante repercusión y pues fuera de micro estábamos hablando del Hadara que me había decepcionado bastante pues no Livingstone justo cumple lo que busco en un juego familiar así que pues me parece muy justo hacer una mención en este programa Majesty y lo voy a hacer con dobles con dos motivos Majesty es un juego que lo probé en Essen de 2017 y diréis ¿por qué lo hablas ahora? pues porque sí porque es un juego que me ha cambiado mucho la percepción y yo creo que rectificar es de sabios y no sé lo vería con más cara de culo duro y he visto ver sus bondades de juego familiar y es seguramente el juego familiar que más he recomendado que mejor me ha funcionado y me parece muy 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 bueno muy recomendable una producción magnífica que entra siempre por los ojos se explica en un segundo muy bien Majesty el que no me pirro por jugarlo con la familia tal bueno pero igual pero con los peques para esas edades de 6 años una cosa así me parece muy buena recomendación poco hacerle mención a Sierra Mother Games lo siento voy aquí a hacer una mención a ya que Amarillo ya veo que Amarillo está así sí vamos Filito suelta ya que Amarillo no está haciendo su deber lo haré yo no te preocupes Tito Fil Pax Pamir lo tuve la ocasión de probarlo el año pasado el que me gustó bastante creo que es un juego que también está infravalorado y sí quería hacer una mención y por último ya termino de todos los juegos que voy a mencionar en el Access It para mí el mejor de todos ellos y es un juego que a día de hoy incluso ha pasado ya bastante tiempo y el que más más me apetece jugar y sobre todo exprimirlo cosa que me duele porque todavía no puedo hacer es el Root de Colbert Root me parece un juego muy bueno y pues me encantaría darle más más pérdidas porque ahora tiene un éxito buenísimo esta pedida la nueva expansión que sacaron el Kickstarter que arrasó por cierto arrasó así que esos son mis ángeles señores pues muy bien muy bien muy bien oye Pase Mancipation no ha entrado ¿no? Pase Mancipation hay tres premios por delante hablemos después de lo que ha entrado y lo que no ha entrado hablamos después sí exactamente se ha apretado más Filito ha soltado más de lo que había dicho ¿no? que lo ha subido un poco un peldaño más lo tenía lo tenía como calvo de bronce pero al final lo cambiaron al último minuto eso te iba a decir que yo pensaba que el root te había gustado más sí lo tenía hasta hace 10 segundos pero al final sí yo también he hecho aquí algún cambio creo que ser fiel a mis costumbres que ahora explicaré el calvo de bronce y ahora no entenderéis por qué y bueno pues Clint a ver yo voy a hablaros de los juegos que he jugado solamente durante el 2018 ¿vale? no voy a hablar ni de cosas nuevas que haya probado este año y los juegos además van a ser del 2018 es decir no voy a hablaros de Gaia Project que me sabéis que me parece que es un pepino universal pero es del 2017 ¿vale? entonces para mí voy a dar dos accesitos uno es al gugón sobre todo se lo doy por dos varias cosas primero porque es un euro de la vieja escuela súper bien hecho mecánicas muy fáciles súper fácil de pillar y además una producción espectacular salió a un precio muy bueno con el Kickstarter con los componentes deluxe a 66 euros como viene ahora mismo hoy en día es un chollo es un chollazo es un juego muy muy que merece mucho la pena territorio Barton por supuesto y me encanta el gugón la gente no sé supongo que llega con otras expectativas hay gente muy desilusionada tal vez esperaban encontrarse un juego más duro el juego es un euro pero de verdad os lo digo de los de la vieja escuela no es que sea fácil no es que sea muy muy difícil pues un juego alemán de los de toda la vida pero muy bien producido no a la manera alemana sino a la manera americana supongo y la verdad que me ha encantado ¿vale? eso por lo pronto otro que me que le quiero dar un accessit es una reimplementación del Endeavor que se llama ahora Endeavor Age of Sile la era de los descubrimientos creo que lo ha publicado maldito me parece no estoy seguro quién lo habrá publicado aquí en España pero me parece que han hecho han mejorado un juego que ya era muy bueno Endeavor era un juego buenísimo a mí me encantaba además me parece familiar muy fácil de sacar a mesa porque no tiene nada y le han añadido cosas que lo hacen un poco más para jugones pero sin perder el espíritu que tenía han añadido unos extras que se llaman los accesos accesitos no los exploits las explotaciones y en realidad no dejan de ser como pequeños escenarios que pones en la mesa y que te permiten ir a unos determinados tracks te dan ventaja antes el problema del Endeavor sobre todo si lo juegas con poca gente es que había algunos sitios donde la gente no quería descubrir y no merecía la pena explotar ahora con estos exploits que han puesto sí que te merece la pena porque puede que estén relacionados para poder conseguir uno de esos beneficios tienes que intentar explorar un track con lo cual un juego que ya era muy bueno lo han hecho redondo y además con una producción espectacular así es que no podía dejar de mencionar este Endeavor os lo recomiendo si podéis jugarlo ya os digo que no tengáis miedo porque es un juego bastante familiar pero que es muy muy entretenido y las partidas veréis que son muy divertidas eso sí a mí me gusta sobre todo lo han hecho también mejor alguna cosa con respecto a la edición anterior y es que antes solamente funcionaba bien a 4 o 5 y ahora han hecho una cara donde se puede jugar a menos jugadores pero yo como lo recomiendo es a 4 o 5 así es que súper súper recomendable este juego y tampoco quiero agobiaros más solo os doy estos dos accesses y ya vamos al meollo ¿ok? bien bien a mí mira Endeavor siempre la primera parte me pareció muy sosa no sé a qué tal estará pero bueno si le han añadido cosas que la mejoran por mí estupendo y Gugón sí que me gustaría probarlo porque tengo gente que lo va muy bien de él así que es cierto que he oído muy buenas cosas de ese juego así que no sé los demás si tenéis algo que decir de estos dos juegos la edición del Gugón la verdad que tiene un pintón bastante chulo lo que no sé bueno posiblemente para mí sea la mejor edición que han sacado relación calidad precio ¿y crees que te aguantará te aguanta ¿cuántas partidas le llevas? le llevas bastantes partidas llevo 5 partidas pero me da igual que me aguante o que no si yo con esto voy servido chato y ahora le sacaría este año otras 5 y bueno muy bien ya está pero bueno la verdad que no no me importa jugarlo cada vez que me dicen un Gugón lo juego sin problema pues nada vamos a pasar a los calvos de bronce ¿os parece? vale empezamos y yo no digo mis actas pero me parece bien se había obviao con eso como todos los años arriba me obvia bueno pues bien vamos muy mal de tiempo macho pues venga ya no yo voy a ser muy rápido rapidito yo al igual que arriba lo del premio experimentales me parece bastante bastante curioso y yo este año creo que también voy a dar un premio como Accessit a una mecánica no nueva pero que si se ha venido usando durante el 2018 y va a explotar en 2019 que son a los Roland Wright sobre todo con destacar el Plenus y el Welcome 2 que han sido dos juegos que me han me han maravillado lo he jugado muchísimo por cierto todos los juegos de los que voy a hablar tanto en Accessit como en los otros tres los he jugado más de siete veces cada uno o sea que eso es raro para mí pero bueno entonces el Welcome 2 y el Plenus la verdad que han sido dos juegos que me han fascinado no son complejos ni mucho menos son muy fáciles de pasar se explican en un peo y lo puedo jugar con un montón de gente y bueno me entretienen mucho me divierten y la verdad es que cumplen su función y luego ya como euros tengo dos en primer lugar el Santa María que me sorprendió bastante porque es un euro clásico me encanta el tablero individual que tienes ahí con la selección de dados para hacer acciones me parece muy curioso muy divertido se explican un peo y es un euro que puede entretener al jugón y bueno se puede explicar a los no jugones me parece que es un euro medio que está muy apañado y por supuesto en cuarta posición ahí entrando muy fuerte el City of Kings ese me ha parecido un gran gran juego me ha sorprendido muchísimo esa mecánica que tiene de exploración las losetas y luego la parte del euro de ir con los recursos moviéndolos para una para otro lo combina tiene una combinación que lo hace muy divertido luego la forma de crear los personajes con las habilidades que puedes ir desbloqueando me parece que es un juego que está muy muy bien muy curioso y luego tiene misiones y una misma de historia ese juego me flipa tío yo no lo he dicho no lo voy a nombrar este año porque lo he jugado y me ha llegado en el 2019 lo nombraré seguro el año que viene y a mí yo estoy enganchadísimo ese juego pero muy enganchado es un pepinerden bastante se ha quedado cuarto se monta mucho el lío de componentes con este o hasta la cosa tienes que sacar es que la caja viene muy cargada pero lo que es el lío es si en mesa luego la verdad que el juego es muy fácil de jugar es muy sencillo pero tiene es un puzzle de verdad muy complejo que hay que resolver una vez que le pillas el truco a lo mejor yo veo que ya los escenarios una vez que ya sabes cómo hacerlos pues ya no son tan difíciles pero hasta que descubres y haces clic ojo amigo tienes que echar unas cuantas partidas ese juego llevaré nueve partidas este año fíjate lo que te digo estoy muy enganchado yo llevo ocho partidas bueno pues esos son tus ascesis pues nada venga vamos a ir con los calvos de fronce de los oyentes os había comentado que en el número de la cuarta posición se había quedado el Gaia Project con 28 puntos y quería comentar las puntuaciones del tercero segundo y primero el tercero ha quedado con 36 el segundo con 37 y el primero con 39 puntos o sea para que veáis lo ajustado que han estado este año las votaciones y en el tercer puesto es un juego que no está en mi lista lo he jugado una vez por eso a lo mejor si hubiese jugado más me hubiese gustado me parece que es muy original es como el Santa María me parece muy original me ha gustado mucho y estoy muy de acuerdo con la audiencia que creo y es un premio que se merece tanto por componentes por juego es un euro medio muy apañado que es Coimbra me parece que es una muy bien es un juego que está muy bien sí 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 muy calvo de bronce muy bien sí 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 otro juego otro juego de verdad que hay que quitarse el sombrero producción excelente componentes muy buenos a un precio asequible entonces en la mentira del kickstarter en la que todos los juegos valen 100 pavos pues nos demuestran que se puede producir juegos de una calidad excelente bien pensados además con un inserto muy bien diseñado etcétera para a un precio asequible como antes entre 40 y 50 euros creo que este vale 45 y se puede incluso pillar a veces más barato entonces la verdad que estamos en una mentira de los precios pero sí este juego muy chulo calvo de oro 2018 al inserto muy apayado ahí ya lo dudo ahí ya me quedo con los de la cerda pero bueno bueno pues vamos allá voy a comenzar yo empezamos los nuestros no todos parece arriba dale venga va escucha la fanfarria ya solamente para el oro no me jodas vamos a hacer fanfarria no por categoría no solo por categoría para todos porque si no nos vamos aquí a las 6 de la mañana yo voy rápido con los calvos de bronce vale voy a hacer muy pequeño comentario voy a comentar 3 juegos 1 en tono infantil tono infantil tono infantil rino hero super battle lo hemos jugado muchísimo en tono pues yo que sé habré apuntado 6 o 7 partidas pero habré jugado como 45 sin exagerar lo hemos jugado con un montón de gente porque hemos hecho actividades con él también en distintos sitios nos ha funcionado estupendamente con niños y todo el mundo se lo pasa estupendamente moviendo a los muñequitos para arriba y para abajo y construyendo los edificios muy recomendable 25 euros más o menos de precio o sea total es una pasada es el rino hero super battle después en cuanto a juegos temáticos wargames un juego que me ha sorprendido gratamente ha sido on war to venus de martin wallace un juego muy peculiar con un combate muy peculiar muy chulo la verdad es que muy temático como suelen ser los juegos de wallace que muy narrativo en ese tema en el cual te dan muchas ganas de leer los cómics y de ver cómo funciona o sea la historia en la cual está basado el juego muy sorprendido con on war to venus y en el cargo de bronce en cuanto a euros el que yo he dicho ha sido estambul estambul pero la big boss es decir con todas las expansiones un juego que he jugado mucho también en físico que he jugado también mucho en digital y que a mí personalmente me gusta mucho no es una salada de puntos es un juego que tienes que ir a conseguir gemas y con todas las expansiones gana la verdad es que con el juego básico no es muy interesante pero sí que es cierto que cuando le metes todas las variables que puedes tener que si el café que si las cartas que si un montón de casillas donde puedes ir hay multitud de estrategias para explorar y para pasártelo bien y es un juego que es muy accesible también para toda la gente esos son mis calvos de bronce sí ya sé que tú lo odias lo que siempre has criticado de que siempre nos estamos con la coña de con las expansiones gana acabar de defenderlo cabrón no pero yo he jugado con las expansiones con las expansiones gana claro como el fresco está a punto de comprarme el fresco que lo he visto bien de precio la villa gana muchísimo con las expansiones no lo he probado con las dos expansiones no lo sé yo lo he probado solo el básico y no me gustó arriba Adara o Istambul Big Box Istambul Big Box ya ya pero si se te va de presupuesto Carse está muy Big Box pero vamos pruébalo antes Calvo ya sabes así que darle no me llama no creo que sea para el Calvo le va a dar dos partidas y lo va a vender no lo veo yo es para un es para un Eurogamer rancio como yo es un juego que funciona bien para Eurogamer rancios va a encantar Gugón venga amarillo amarillo venga dale pues mi Calvo de bronce es un pepinaco que se llama Brass Birmingham vale no sé si esto lo habrá hecho Wallace o lo habrán ayudado pero es una vuelta de tuerca pues al juego original el juego original me parece pues si no el mejor Euro ahí andará vale porque de hecho es un juego que nunca me da pereza jugar pese a que la partida es larga pese a que el setup no tiene mucha variabilidad cosa que bueno en esta segunda parte creo que sí que hay algunas que cambian pero a mí el juego me parece un pepino me parece muy chulo el sistema de orden de turno ahora también lo han metido lo de la cerveza que te mete también una persicción por perseguir los barriles para poder voltear los setups me parece un juegazo y bueno a que Brass para mí es un un basto Rivas has comprobado que este tío es amarillo que no han hackeado la cuenta de amarillo estoy quedando flipado Rivas siempre ha defendido el juego como Kailuz y todo eso Kailuz Brass yo soy Euro el es cool hermano por eso todo lo que he traído tiene polilla ¿me entiendes? el Brass el este el de imagen a mí está más sorprendido de hecho lo ha arreglado ya un poquito venga Karte dale venga pues muy rápido yo creo que cuando he hablado de los accesitos he dado yo una gran idea de cuál iba a ser mi calvo de bronce que esto ha sido en serio durante el programa he cambiado de opinión porque he querido ser fiel a una costumbre que estoy haciendo últimamente los últimos premios calvo en 2017 si mal no recuerdo se lo di al Strike al 2018 se lo di al Azul y si quería mantener algo de polémica por nuestro chondeo y troleo en mi calvo de bronce 2019 va para un juego que me he harta de jugar el juego preferido de Paula y es unicornio de este yo siempre vuelve para el Acarte tío lo sabía lo digo en serio la audiencia estos son los os jodéis estos son los premios que tengo no 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 pero calvo de bronce es un un premio que de verdad no lo hago al tuntún me parece el juego ideal para empezar a jugar con niños pequeños a partir de 3 años incluso menos y bueno ya lo recomiendo en otros programas sencillísimo creo que introduce genial en ciertas mecánicas o sea está muy muy bien pensado ese juego de verdad en serio y 12 partidas y yo le es el prefiero de Paula y de verdad que lo recomiendo para todos los papás que estén escuchando que por favor solo les pido una cosa que no se dejen engañar por la cajita rosa o sea es que los juegos son para todos los sexos o sea que no os dejen engañar si tenéis niños no es que como es cajita rosa solo para niñas mentira les va a gustar a todos un icono de este yo encima tiene dados a los Sierra Madre Games tío claro pues es que me lo han vendido y ahí está el avanzado a lo mejor hay algo más grande pues nada nada suerte y venga Clinito tú dale pues yo por supuesto se lo voy también al Brasmin Birmingham voy a dar por varias cosas primero porque me parece que el juego no lo ha desarrollado este último Wallace y doy gracias al cielo por ello se han basado en el sistema de Wallace pero el juego es de otros dos autores que le han pegado muchas partidas que han desarrollado el juego y les ha quedado un pepino enormemente bien jugado muy bien pensado con el sistema de Wallace Wallace habrá puesto solamente el nombre y estos dos tíos están dedicados a echarle partidas ganas y horas que es lo que le falta a Wallace últimamente en estos juegos que realiza con lo cual doy gracias a estos dos señores que no me acuerdo ni cómo se llaman pero de verdad tíos os quiero los de Rosley Game os amo por lo que habéis hecho con el Birmingham me parece que sobre el mismo sistema que existe el Bras que ya era un pepino impresionante que creo que le salió de casualidad a él habéis hecho un juegarraken buenísimo todas las horas que le han dedicado a hacer un juego mejor no se las han dedicado a que el arte sea algo mejor gracias chavales bueno me da igual hay la pastura de mierda que es el tablero tío hay mucha controversia porque hay peña que le flipa claro ahora si no vamos a las cuatro horas del programa hay un poco de polémica si no parece los calvos a ver yo a mí el arte me gusta sinceramente me parece chulo he llegado hasta la moñería de que le he puesto componentes de plástico que me ha hecho como siempre el amigo Chipi así es que yo estoy flipado con él y el arte evidentemente por la noche no me gusta porque se ve muy oscuro pero cuando se pone por el día no es tan oscuro como aparece en las fotos no no sinceramente yo me quedé ciego viendo el tablero bueno jugarías por el lado oscuro pero aparte de eso lo que yo quiero decir es que el juego para mí si lo habéis jugado está muy bien desarrollado que si en el juego no digo nada solamente digo lo que es el tablero el arte han metido muchos edificios han quitado otros sustituyéndoles dándole un giro la verdad que me parece en serio que ese juego está se notan horas de playtesteo ahí bastante buenas y han hecho pues un juego a la altura del original sinceramente yo no sé ahora mismo con cuál de los dos me quedo te meten también el tema de los comodines para que no te penalice tanto también luego el tema o sea tiene cosas que está bien pensado sí a mí me encanta tío yo te juro que es un juego que lo jugué un poco tarde porque se dice que estaba un poco quemado con el brass y ahora no para de jugarlo estoy de acuerdo contigo Clint estos dos autores han puesto el amor al juego lo que no han puesto tus padres al hacerte a ti bueno entonces para mí el calvo de bronce es para Dragonfire he flipado con ese juego es un deck building game es un deck building pensaba que era un grupo de metal ¿quién te lo dijo amigo? ¿quién te lo dijo? sí pensaba sí que es un deck building game que es una mejora del juego Shadowrun Crossfire y bueno mejora bastantes cosas de ese juego y la verdad que me parece un pepino tengo todas las expansiones y todo lo que vaya a salir me parece brutal es súper sencillo muy fácil de jugar engancha un montón me encanta y mira que tengo otro también ahí que es el Shadow Rift pero es que este tiene un 8,5 le he puesto un 8,5 y el Shadow Rift me gusta mucho tiene un 8 pero es que este como deck building que es una de mis mecánicas favoritas este me parece muy 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 buen juego me encanta se juega en solitario muy bien chicos si os gusta el solitario se juega de puta madre a mí ese juego también me gusta mucho de los deck building además una cosa que no has hablado el tema del deck building lo tiene que es un juego en el que siempre empiezas con la misma baraja y en este juego siempre tienes muy pocas cartas en mano no tienes lo de típico roba 5 baraja y tal está de puta madre ¿no? sí, sí, sí los bichos cuando atacan dragones mola un montón ¿no? ¿tiene dragones? no se te escapa un deck building de bárbaro calvo machón es que me ha gustado mucho pero es que este me entretiene muchísimo el Shadow Rift también venga calvo no vamos mal de tiempo un toth un toth calvo de bronce de deck building venga ¿a este? joder voy a poner bien la foto me dejas un poco así pues los últimos que tengo deck building sí venga este por ejemplo el Ionsen ¿cuál taquilla? el Ionsen el Ionsen yo creo que es el el pepinardo máximo luego el Dragonfire y el me tiene que llegar esta semana espero el Thunderstone Quest que le tengo muchas ganas también pero no sé si superará entrará dentro de los tres que son el Shadow Rift Dragonfire y Ionsen oye el Thunderstone Quest este es una vuelta turca el anterior me encanta me encanta el Thunderstone Quest yo lo he jugado me gusta mucho me gusta mucho el Quest ¿ya lo tienes? sí, claro que lo tengo el Quest el de la caja grande nueva amiguito amiguito Thunderstone Quest Thunderstone Quest lo tengo porque sabes a quien le encanta el Thunderstone quien ha hablado 300 al 50.000 50.000 veces del Thunderstone a lo mejor es uno de aquí el que acaba de venir que está jugamos una sí sí ese mismo ese mismo se lo pillé lo pillé en jugamos una sí lo compré 100 pavos no sé cuánto costa una pasta pero aquí me tienes y me encanta me encanta porque le han hecho al Thunderstone para mí lo han mejorado lo han mejorado y han puesto el tablero que no es de pega y lo han hecho mucho mejor me encanta está el Thunderstone el Thunderstone Advance y el Thunderstone Quest que no ha salido todavía como que no ha salido pero Calvo Calvo céntrate en la vida Calvo céntrate en la vida por favor vale vale ponétete en jugamos una dame el favor no me da la gana no puedo bueno venga que te pides que Pepe y Narden el Thunderstone Quest a ver si me viene ya si tiene mil que unas expansiones mil quinientas cartas no he pillado he pillado la edición retail la edición retail no la edición de los kickstarter ¿vale? que viene con tres o cuatro expansiones yo he pillado la retail la normal ¿cuántas? vale bueno seguimos vale dice Tabo dice Tabo Clint ya ha visto las películas que están en rodaje ahora mismo una 68 pavos chicos alguna cosa está aquí aquí lo pone además lo puedes comprar ahora mismo ¿qué más quieren? nene que kickstarter si es que lo tuyo y los kickstarter es la polla Calvo en serio no llegas me acabo de acordar que el Thunderstone Quest salió el año pasado luego hicieron el nuevo kickstarter con el modo en solitario y a lo mejor pueden quedar copias del Thunderstone Quest vale ok correcto me he equivocado perdón perdón asco te tengo venga number two number two vamos allá con los premios Calvo de Plata de los oyentes te mazo te mazo te mazo te mazo se me ponen los pelos del pubis lisos que pues si amigos con 36 con 37 puntos un punto por encima del Coimbra el root y hay que decir que de este juego la mayoría de los puntos que se ha llevado es porque los oyentes le han dado Calvo de Oro lo que pasa es que el que ha ganado haya recibido muchos más votos en las demás como plata y como bronce pero un poco más pero vamos tiene Calvo de Oro para aburrir digamos que merecidamente podría ser el Calvo de Oro pero como por votos no ha llegado o sea por puntos no ha llegado pues se queda con Calvo de Plata pero root es un juego que me parece que está bien pero me deja esa sensación de que no termina de cuajarme no es por el juego en sí porque me parece con el Bast simplemente esas mecánicas que hacen que yo no pueda disfrutar del juego en mi caso me fastidiaste la partida que quería haber jugado esta semana maldito a mí yo lo jugué y me pasa igual tío es un juego que creo que está muy bien hecho está muy bien concebido pero me he dado cuenta que este tipo de juegos tan asimétricos tan sumamente asimétricos de verdad los disfrutas si lo juegas mucho con la gente etcétera no es en mi caso y por eso yo hombre me lo acabaré comprando cuando saquen en español y tal pero pero no sé si creo que no es exactamente el juego que que voy a jugar mucho porque ya te digo tiene una serie de condicionantes como es que la gente sepa lo que hace no solamente su facción sino la facción de los demás para pararla entonces pues eso lleva partidas que no sé si se las vamos a dar o poder dedicar pero como juego está muy bien la verdad yo de hecho me he pillado un bust que creo que estoy un poco en la misma situación ¿no? un típico juego que también complica de sacar a mesa por la explicación y porque todo el mundo tiene que jugar varias partidas para entender cómo se juega bien porque si no creo que saldrán medio raro las partidas yo lo he dicho antes lo tenía calvo de bronce lo ha cambiado el último minuto para hacer un poco la coña de darle a juegos más polémicos o más troleo pero sí, sí, sí vamos un juego que es lo que estamos hablando que requiere repetirlo muchas veces y luego tiene una rejugabilidad porque es que ya en la primera aleada que vino con una expansión con dos facciones ahora la otra expansión muchas muchas posibilidades yo la única duda que tengo eso es lo que quiero comprobar jugando más partidas es si tiene un efecto que se dispara demasiado la puntuación pero bueno al final que es muy complicado ya no digo remontar sino evitar cuando un líder se dispara mucho en puntuación aunque la puntuación cada vez es como más bola de nieve y se dispara demasiado pero no crees que a lo mejor eso te ha hecho así un poco aposta porque si no el juego no acaba podría haber a lo mejor hay un poco de más de líder no, bueno pero acabar se acaba porque siempre va subiendo puntos solo hay una facción que resta o sea que realmente el temporizador lo tienes ahí yo es lo que digo que las puntuaciones las veo demasiadas exponenciales pero es verdad que es una opinión cogida con el filero que lo tengo que jugar con el mismo equipo la expansión ¿la has probado? no llama tío y ahora sale otra ¿no? o sea va a haber base y dos expansiones o como es esto sí eso es va a ser una más que graciosilla es como uno de unos me parece que en unos topos y no sé qué tengo bastante curiosidad de qué se inventará este hombre porque como los topos me imagino que tendrá que ver algo con desplazarse digamos y aparecer en sitios diferentes o algo así el aspecto la verdad que es flipante a mí me encanta tío el ilustrador este tío muy chachi tío sí creo que es indiscutible que gran parte del éxito de este juego también ha sido la producción y si la producción tiene mucho muy diferente muy 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 diferente muy original y muy muy chulo te enteras y es que cabrón te enteras y es que producción dibujo arte gráfico él y es que córtate la mano bueno pues si se da cuenta ya está Eklund tío que fíjate la última juego de Eklund ya las ilustraciones son otros rollos tío uy Eklund que avance ostras hombre no te digo a verte coño por lo menos no lo hace él también es cierto no son clip ups exactamente tío bueno pues comenzamos si queréis con los míos de acuerdo empiezo yo otra vez también el plata va a ser parte de rápido igual tengo tres juegos para tres premios distintos uno es el infantil al que se lo voy a dar al corte es el calvo de plata mi calvo de plata ay bueno antes de comenzar debería haber puesto la fanfarria pero bueno da igual venga pola va venga va que coño hombre hombre pero espérate que orgasmo dime hemos dicho el de la audiencia si no si si claro el root joder no no saque el root del tercero vale vale vamos allá bueno para mí el infantil ha sido cortes también es un juego que aunque lo probé las gain on ha sido este año cuando hemos adquirido una copia y hemos estado jugando también no sé cientos de partidas es un juego que ha visto mesa multitud de veces es un juego que funciona muy bien con niños hay hasta una versión para niños hay una versión x que no recomiendo porque me parece costrosa cutre y aunque nosotros pues somos bastante guarrete pues no no la veo yo no o sea que bien te queda cortes para el que no lo sepa cortes es un mazo de cartas y hay que ir ganando partes del cerebro entonces cada carta digamos que te obliga a hacer una cosa en el sentido de que ser el primero en descubrir las cuatro en raya que hay hay diferentes patrones de colores y tienes que descubrir cuál es la que tiene cuatro en raya o decir una cosa tapando con la otra la mano o mediante unas cartas táctiles descubrir qué es esa carta hay un montón de cartas hay un montón de historias y cuando consigues dos del mismo tipo te llevas un cacho de cerebrito y el que consigue cuatro cerebritos pues gana es un juego que se explica en 0,3 segundos también es un juego que funciona muy bien con todo tipo de niños y jugadores ocasionales que no han visto un juego de estos en su vida y que realmente pues llama la atención y yo creo que es muy recomendable para todos aquellos que tenéis niños para que ejerciten también este tipo de habilidades en las cuales pues son los reflejos el estar pendiente la habilidad espacial hay un montón de cosas en cada una de las cajas y que recuerda mucho a los juegos de Hans y Mets como el el fantasma Bliss y demás pero con más cosas porque tienes que si el rollo táctil que si los laberintos que si hay que contar casillas hay varias cosas así que ese ese es el el de infantil el el guargamero temático se lo di a 1754 de Academy Games es un juego muy divertido no sé si estará lo suficientemente equilibrado y si aguantará muchas partidas pero a mí lo poco que he jugado este no lo he jugado mucho sí que es cierto que me ha parecido muy 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 divertido ha sido siempre muy cortacabezas y además es que el sistema es muy así porque como mucho se juegan unas cuantas rondas y vas a lo que vas al turrón dura dos horitas y es un pim pam entre todos los jugadores así que normalmente se juega por equipos dos contra dos y yo me lo pasé muy bien y fue muy divertida la partida y en cuanto al juego de Euro se lo voy a dar al Downforce Downforce es un juego de carreras del año latana que ha sido reimplementado por Rod Daviau y que también me gusta mucho es un juego de carreras que creo que es muy interesante con apuestas y que tiene hasta unos arreglos para poder jugar también con niños y lo cual le convierte en un juego muy versátil muy versátil porque lo puedes sacar con todo tipo de jugones también y que también te sirve para jugar en casa a mí me gustan mucho los juegos de carreras pero es muy difícil encontrar juegos interesantes de carreras igual que este probé Flamerruge pero creo que es bastante no sé poca cosa correcta pues este me parece muy superior a Flamerruge y Flamerruge es el nuevo Magenite sí 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 a ver estamos en España se lee Flamerruge Tavo Tavo ponte a trabajar cabrón a mí me gustó el Downforce tío me pareció un juego muy chulo que se explica en 5 segundos y que lo he jugado con gente que no ha jugado a esto y se picaron querían querían jugarlo más sí a mí también me parece un gran gran acierto un gran juego sí sí el antiguo Top Race yo creo es del 84 me parece sí sí es más antiguo que la Tana pero yo creo que el de Kramer es que no original sí 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 han sacado han sacado esos tableros que también que digamos recopilan por ejemplo Le Mans y demás lo que han hecho ha sido coger las habilidades especiales de Le Mans y añadirlas a un tablero de fantasía y creo que eso también ha añadido al juego cosas muy interesantes a mí me parece que el juego ha ganado entonces no es temático en cuanto a Formula 1 o a Daytona 500 o a Indycar pero creo que consigue ese efecto de velocidad y de historietas con las habilidades especiales con los circuitos especiales yo creo que está muy guay y la expansión que tenía de dos mapas nuevos con las historias nuevas son 16 euros o 17 vamos o sea es comprar y se juegan un peo es una partida son media hora sí sí hay expansión de esto sí hay dos tableros dos circuitos dos circuitos Flamrus es mejor y lo sabes no lo que pasa es que el otro es de Kramer Flamerruge Flamerruge yo estoy de acuerdo con Arriba Flamerruge 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 le falta no sé si con las expansiones ganará pero le falta chicha es que al final todo el mundo acaba poco más o menos igual porque vas metiendo las mismas cartas malas y vas jugando las mismas cartas buenas o sea que es que no hay no hay habilidades especiales no hay algo que que difiera de los demás a ver el método te pone una cosa en cada nuevo tile que tienes que cumplir esa expansión no le da el calvo de mierda de milagro me parece una una mierda esa expansión o sea que no añade nada tres cartas que solo añaden pero si no te gusta el juego ¿qué estás diciendo? es que esa expansión no no con la expansión me gusta pero esa expansión con la expansión te gusta pero al meteo me parece una mierda lo que mola del Downford también es que no solo es el tema de la carrera tiene también el tema de la apuesta tiene el tema no sé tiene el tema de la puja inicial por las escuderías y todo eso mira a ver es que dura nada dura nada estás diciendo en el Chambordoketti que lo largó a media partida porque sabía quién iba a ganar pero si solo ha jugado a media partida esto como siempre es que yo he visto ganar sin llevar hasta el coche tú o sea es que hay mucha psicología en el juego es muy puñetero yo he visto ganar sin tener ni una escudería simplemente por no haberse pasado pujando claro y saber quién puede ganar o apostar en cada momento quién crees que va a ser caballo ganador porque tienes unas cartas que pueden ayudar a ese caballo ganador o sea tiene su rollo tiene su rollo y si juegas con gente que sabe jugar más rollo todavía o sea cuanto más juegas es muy muy difícil o sea ya te miras con cara de póker diciendo a ver a qué va este o qué va a hacer o sea ojo ojo no sé creo que no se sabe muy bien y además tú te puedes organizar la estrategia con las cartas que tienes claro y la mecánica del movimiento también está muy chula tío a ver de poner varios coches sabes lo que te digo de cuando la juegas cuando no la juegas tío yo creo que está bastante bien porque a veces que claro te interesa jugarla para bloquear al otro muy bien tío a mí un juego que para lo que tarda en explicarse lo asequible y lo que dura tío está de puta madre porque me parece un gran acierto arriba muy bien ahí está ahora pues esos son mis calvos de plata venga amarillo calvos de plata mira chavales pues este es un juego que no he jugado mucho que solo he tenido ocasión de jugar dos veces pero que las dos veces lo he disfrutado porque creo que son de estos juegos que son un poco juegos acontecimientos que es el Here I Stand ¿vale? mecánicamente a lo mejor no es ninguna maravilla pero todo el todo el tema del reparto de bueno de potencias las alianzas las cuñaladas vamos que se nota que no estamos vallando una granja ¿me entiendes? estamos ahí a cosas ¿me entiendes? y muy chulo muy chulo con la mecánica que tiene de la diplomacia que estás negociando con tus cartas pero no puedes elegir que carta le vas a dar y a lo mejor luego te hace un roto la carta que te roban no sé creo que es un juego muy 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 chulo la única pena que tiene pues eso es un juego que necesita un despliegue especial necesita que todo el mundo se haya mirado las reglas necesita un especialista que pilote el juego y que te pueda sacar ahí de un atolladero rápido porque esto si no lo juegas con un pedrote o para alguien que lo pilote esto es un infierno solo me parece que España me parece que las reglas que tiene pues son 30 páginas o 25 páginas pues claro también depende un poco de un juego que tiene una curva de entrada alta aunque luego yo creo que el juego no es tan complicado de jugar lo única pega que yo si le veo al juego es la desconexión que existe entre el juego de los protestantes y de los católicos que a mí por suerte nunca me ha tocado llevar a ninguna de las dos potencias pero creo que es un juego más aburrido que el resto de los que están jugando en la mesa y esa es un poco mi impresión veo que te estás enderezando bien amarillo me lo imaginaba me lo imaginaba va a jugar al despiste con los accesibles va a hacer aquí populismo pero a la hora de la verdad amarillo si es cumple si es estando en mi equipo amarillo así me gusta así me gusta sí señor venga pues nada carta dale pues pues mira la verdad es que va a ser gracioso que vayas por el amarillo que el calvo de plata ya es una cosa seria el calvo de plata el que he premiado hasta a puntito de llevarse el oro y porque lo he pensado mucho yo solo he jugado una partida a este juego o sea voy a empezar el mismo discurso que el amarillo porque además es prácticamente el mismo juego estoy hablando de virgin queen ahí estamos carta si es que después de jugar al hair stand me quedé con muchísimas ganas de jugar a virgin queen un juego que tenía también ya en el radar desde hace mucho tiempo y nada pues después lo que he hecho amarillo poco más que añadir al final los juegos que he pensado también para estos premios calvo son los que más ganas me dan de volver a jugar el año pasado cuando di el calvo de oro al john company lo resumí así o sea mi dame cinco jugadores tres horas de partida y te voy a echar un john company bueno pues este año lo que toca es dame seis jugadores y todo un día y lo que más me apetece jugar es un virgin queen de hecho la única partida que tengo apalabrada para las tlbsk que este año se quiere muy prontito dentro de un mes es virgin queen y tengo unas ganas tremendas tremendas es más también quería confesar que lleva una temporada ya bastante larga la verdad en twitter lo uso prácticamente para juegos de mesa y cada vez más sobre cuentas relacionadas con historia con historia militar o historia normada con efemérides y cada vez me interesa más la historia o sea la historia siempre me ha gustado mucho pero cada vez más cada vez más me dan más pereza todos los tweets no tengo que confesar sobre juegos de mesa esos debates estériles vacíos y cada vez lo que disfruto más sobre el sexo de los ángeles sí sí de verdad en serio jugad a los juegos disfrutadlos tío y dejad debates que no llevan a ningún lado y discusiones de quién tiene razón y quién no y por qué este juego es una mierda y por qué es la pera o sea cartel flower power no 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 esto no es flower power todo lo contrario lo que estoy diciendo es que sí que está bien saber opiniones de los juegos y tal al final lo que hacemos nosotros pero a mí cada día me aportan malas cuentas de historia y virgin queen son esos juegos que te crean un hambre de saber más del periodo de enterarte de formarte en él y luego te suponen tú una jornada entera pero que en el fondo se te pasa volada y aquí pues tengo que agradecer también estuvo arriba en la partida del verano pasado con virgin queen yo sé que lo va a decir que es verdad que hay potencias que a lo mejor pueden ser más interesantes de jugar o no yo creo que sí que es así aunque al final cada partida también es muy diferente y cada nación puede ahí jugar por cierto rol y para hacer equilibrio con el resto de potencias pero vamos lo tengo clarísimo virgin queen me parece una maravilla eso de que dice la gente de que has propuesto partida también para el unicornio de estello si no ha salido es verdad bueno eso entre turno y turno del virgin queen mientras que los otros van haciendo su turno y las negociaciones klin y yo vamos a echar un unicornio en el estello me apunto me apunto no yo iba a decirte que en virgin queen el problema que tiene para mí es que tiene una inversión en reglas y en tiempo que realmente al final mola mucho primero porque estás con gente que es como tú te lo estás pasando muy bien gente que va a lo que va y que yo creo que es más el grupo que el juego y correctamente si me equivoco y que el juego al final son 60 páginas de tostonaco que hay gente que tiene mini reglas ahí para aburrir que no afectan realmente luego la jugabilidad que luego cada uno va haciendo lo que tiene que hacer pero que todo eso es un conjunto en el cual estamos discutiendo quién se casa con quién quién va a hacernos sectar yo voy a intentar hacer lo otro que son pequeños detallitos que hacen que la partida sea muy agradable y al final yo para mí el premio yo lo he pensado también y digo meterle en enlaces y eso lo que sea pero es que al final a quien tenía que meter en el premio es al grupo no realmente al juego hombre claro entre cortes y virgin queen arriba desde luego estoy contigo no hombre pero no pero a ver hombre con mi hijo con mi hijo no puedo jugar al virgin queen de momento de momento que es un poco el evento es una partida que es evento que es una partida todo el día que la gente se mete y que al final tío lo gozas porque porque te meten en el papel yo creo que los dos que habéis jugado al virgin queen o al jira y están ¿con cuál os quedáis? yo de momento virgin queen por lo que ha dicho amarillo que a mí me sigue sin convencer mucho el rollito ese de los protestantes y el papa que lo veo demasiado satélite al resto de la partida ¿tú arribas? para mí el virgin queen es mejor pero también te digo que por ejemplo yo que lleve al sacro imperio romano pues realmente tienes tienes dos opciones en cada turno y luego apostar o por el turco o por el español o sea realmente no sé si ganar ganas pero si ganas tiene que ser por chirigota vamos oye es verdad eso que dicen que el virgin queen que el francés no ha ganado nunca y creo que si ganó fue uno porque se despistaron los otros seis seguramente sea así porque ahí estás en el centro y no puede ser no te deberían dejar ¿estamos hablando que el juego está mal testeado? pues seguramente o sea ¿hay una facción que no puede ganar? bueno a ver no puede ganar durante la partida ojo ojo en la defensa diplomáticos y yo no sé se regulan durante la partida o sea potencias que no sé que tengan yo creo que un tío que sepa jugar los que tienen que hacer ese equilibrio yo creo ¿no? un tío que sepa jugar para ganar claro efectivamente los que se me juegan tienen que hacer eso no sé pero bueno pues bien muy bien un buen premio Clinito venga dale pues yo hoy estoy no estoy sorprendiendo a nadie soy transparente y claro por algo mi calvo de plata es para Teotihuacán Teotihuacán me parece que ha sido un grandísimo acierto escuela italiana power buenísimo el juego me ha encantado todo el mundo se piensa que porque tienes que subir en un track de unas pirámides es igual al Solkin para mí no se parecen prácticamente en nada no me gusta el Solkin igual que el Teotihuacán ni mucho menos este me gusta muchísimo más y no le veo parecido pero la gente como ve pirámides y que hay que subir por un track de pirámides pues piensa que es lo mismo pues no Solkin es un juego que tienes que manipular bien los dados como los manejas me gusta como tiene emplea los dados para hacerlos como colocación y luego además como vas subiendo los puntos de los dados para ir luego matando a la gente no sé como tienes que ir subiendo los tracks no sé me encanta el juego cómo está pensado cómo se desarrolla toda la partida hay mucha tensión es verdad que tiene una pega para mí que posiblemente el AP puede influir y en partidas a cuatro se puede hacer un poquito largo de más pero si eres capaz de meterle caña al maldito que tiene AP y decirle que piense en el turno de los demás pues la verdad que se crean unas partidas muy tensas donde las puntuaciones son bastante ajustadas y hay mucha interacción porque donde pones los dados influyen en los demás tienes que pagar cacao por donde están los demás y sinceramente me parece que la escuela italiana está a un nivel excepcional estos últimos tiempos y este lo merece merece mucho la pena así es que Teotihuacán para mí calvo de plata nada más venga ranking de italiano Clint pues ahora mismo de lo que han salido este año me ha gustado mucho Teotihuacán me ha gustado mucho Coimbra y me ha gustado también Newton Newton también me gusta Newton es un juego posiblemente es mucho más ligero que este pero es un juego de cartas que tienes que hacer tus pequeños combos tiene un poquito de deck building también y luego de posicionarte en realidad es subir por unos tracks que representan unos muñecos que vas moviendo y ya está pero que se me hacen unas partidas cortas y muy entretenidas también así es que de esos tres que te digo pues en ese orden yo situaría tal vez Teotihuacán Coimbra y luego Newton y este el Barras todavía no no llegó no el Barras tiene que llegar ahora el Kickstarter no lo he podido probar pero tengo muchísimas ganas bueno y por supuesto otro juego de los italianos que me flipa es Lorenzo Lorenzo me parece que es un juego muy muy bueno siempre lo he tenido entre mis favoritos sé que no le gusta a todo el mundo y para mí es una maravilla una pequeña maravilla Lorenzo parece el magnífico y la expansión añade cosas nuevas o sí sí te añade variedad y te mete como una torre más donde puedes ir coger más cartas a mí me encanta es que el juego lo disfruto yo una cosa que siempre siempre los digo pero no me hacéis mucho caso es que cuando salgan expansiones de euros pillarlas porque luego desaparecen se agotan y no las vuelven a reeditar nunca más entonces posiblemente ahora no sé si quedarán muchas expansiones de Lorenzo pero se agotará ya o sea no existirá y no la pillaréis nunca más entonces pues todo ese tipo de expansiones como pasó con la expansión de Rococo que ahora es imposible de pillar todo ese tipo de cosas esas expansiones las pillo siempre y no voy a dejar de pillarlas entonces porque sé que tiene una tirada muy corta y lo recomiendo que luego no lo juegas tampoco valen tantísimo dinero y bueno pues es un añadido más he pillado también la expansión de Marco Polo por supuesto que no sé que supongo que ahora estará imposible encontrar y si la saco de Vir no la volveré a reeditar nunca más así es que chicos pues no sé tengo ese tipo de cosas hay que pillarlas cuando salen y si es un juego que te gusta claro entonces todos los juegos que me gustan de los euros siempre pillo expansión ¿Pillaste la expansión del Pack Renaissance? no le gustó el euro por eso no pillo yo las que tú dices desgracia oye píllate la de jadara rota eso eso cuando salga venga cuando salga la big box Calvo dale bueno yo me ha pasado un poco en el segundo puesto como Arribas con sus premios que tengo siete categorías y las voy a venga abrevia sí sí voy a abreviar solo son siete o sea que tampoco será verdad esto que no coño coño que yo no soy tan anormal como este no yo la verdad es que debería haberlo puesto como bronce pero porque claro este que os voy a explicar no es lo mismo que un Dragon Force que está en primer lugar pero es que verdaderamente me ha cautivado me ha llenado le he jugado muchísimo me ha flipado y es que le tengo que dar el plata y estoy hablando de Guns on Clever sí ya sé que me voy a llevar a la mierda de todo el mundo pero es que me flipa este juego me ha parecido brutal ahí estamos un crucigrama sí señor pues me gustan los crucigrama ¿qué quieres que te diga? calvo de plata al sudor pues sí tío o sea llevamos el unicornio de estello el crucigrama y el calvo de oro a ver lo que pasa y el corte no no el calvo de oro es infantil yo le doy un premio a un juego infantil acuérdate he hecho categoría infantil eso también os lo digo estoy solo en el calvo de oro el viticulture pero el viticulture ese es una mención especial siempre va a estar ahí en nuestros corazones que el Guns N' Clever pues ¿qué queréis que os diga? me parece que por todo lo que nos ha dado todo el cambio que ha habido en el mercado es como el dominio en su momento pues es lo que viene ahora el Guns N' Clever me ha flipado lo juego lo jugaré y lo jugaré siempre y cualquier momento que tenga siempre iré a él en solitario en la aplicación en mesa me da igual ¿quién te lo descubrió Calvito? ¿quién te lo descubrió? y todo lo que salga alrededor de este juego me lo pillaré y lo jugaré y vamos y si tengo otro juego en el teléfono es que voy a siempre recurrir a este me da igual este es es el juego de este tipo entonces me da igual me encanta me encanta así que plata le tengo que dar plata no tengo más estoy forzado hay que reconocer que este juego ha marcado un cierto fenómeno no sé si coincidiréis en eso le pasa un poco como el de Mine como él decía Rivas que son juegos que yo sé que puede tener mucho odio pero hay que reconocerles que joder lo ha probado todo Dios la indiferencia en la que caen muchos juegos y Guns N' Clever yo me he dicho infinidad de veces ya ya está voy a dejar esta droga porque yo no paro de jugarlo en el móvil a veces consigo tener temporadas sin jugarlo pero hoy sin ir más lejos he vuelto a caer o sea es que tienes tienes 5 minutos tontos decir estoy esperando a no sé qué qué tal me voy a echar un Guns N' Clever a ver si supero el récord personal y la verdad es que bueno no me parece mala elección este cabo de plata gracias porque me parece un juego que ha marcado no sé un fenómeno y aparte también como uno de los estandartes de la mecánica del Roland Wright muy bien Gabito gracias bueno bueno Monchito y Mancario are back que nos queda el primero venga venga vamos a hacer como el año pasado vamos a hacer el primero y al final os cargo de mierda que es donde más mierdas va a haber lo vamos a dar en 5 minutos venga seguimos damos el oro venga vamos allá vamos a por el oro chavales ese oro para para los oyentes de los oyentes pues con 39 puntos en primera posición en segunda posición el Ruth con 37 y en tercera posición el Coimbra con 36 con 39 votos ha ganado un juego al que ya habéis hablado vosotros en el programa le habéis dado segundos y terceros puestos no puede ser otro la peña piensa la audiencia es buena es sabia la audiencia es jugona y le otorga el premio a lo que corresponde que es el Brass Birmingham merecido premio yo creo que la peña la audiencia es más sabia que nosotros la audiencia pilota más que nosotros sí 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 absolutamente muy bien muy bien lo han vuelto a hacer son muy listos muy bien Brass Birmingham el número uno de los el calvo de oro para los oyentes muy bien os gusta más os gusta más que el Lancashire a ver yo es que para mí son los dos un 10 pero es que Lancashire igual Lancashire no me cansa es que me parece un pepinazo de juego brutal a mí a mí sinceramente ahora me gusta más por la novedad pero o sea lo que te he dicho me parece un juego muy bien desarrollado por otros tíos y ahora mismo me da igual es que es el sistema lo que se premia en realidad es el sistema de juego que es una maravilla para mí sí estoy de acuerdo a mí me parece merecido creo que es un gran juego es un gran euro así que además le puedes dar partidos y partidas y partidas y partidas y no y ahí estás así que y además yo creo que este Birmingham también para mí es mejor que el Lancashire tranquilo tranquilo Carte que si tienes el unicornio de estrellos no tiene cabida en tu colección no hay problema venga pues venga voy a comenzar yo ya sabéis y pongo la fanfarria oye una pregunta arriba para el calvo de mierda ¿tenemos una pedorreta o algo? no fanfarria amarillo amarillo tío la pedorreta hay que currarse o algo tío alguna historia no me jodas amarillo madre mía tío de verdad no existe en 5 minutos te lo hace vete no ha visitado al camello adecuado ya os lo digo esta semana no ha visitado al camello adecuado pues venga calvo libro empezamos con la parte infantil que es la que me criticará Clint porque es infantil el jugo asid de Reiner Nitzia es un juego que tiene más años que la Tana ganó el que no eres piel de Giares hace ya años y conseguí una copia en inglés pero realmente si queréis jugar con vuestros hijos a este clodo electrónico vale cualquier versión porque si luego te pillas en el iPad o en la tablet el juego de mesa el juego en digital puedes colocar el cofre que trae electrónico en la tablet en el idioma inglés y te sirve también para practicar con tus hijos en inglés pues todo lo que te dice el juego y en el juego pues eso tenemos que descubrir quien ha robado el anillo o el reino se perderá y el gran mago lo conquistará ya he hablado de este juego y creo que es un juego muy interesante para jugar con niños si podéis conseguirlo pues hay veces que la versión francesa o otras versiones están muy baratas y que ya os digo que con un móvil o con una tablet podéis jugar a la versión en inglés y así practiquéis también en cuanto a Wargames no podía ser de otra manera es un juego que he jugado bastante este año y ha sido Atlanta is Awards un juego de las grandes campañas de la guerra civil americana este en particular ha sido cuatro partidas Grand Ace Command jugué una partida y luego he jugado múltiples partidas en solitario durante este año y también otras partidas que incluso hemos hecho algún streaming ha sido el Wargames quizás que yo haya jugado más este año pasado y en la serie y en cuanto al juego en particular al Anti-Sawars que aunque no creo que sea tan bueno como Road to Gettysburg 2 pues es el que he jugado y es el que premio muy interesante el confederado va a la retirada el unionista va a la presión y lleva la presión del tiempo nada más aunque realmente fue una campaña enorme y larguísima así que esos son mis dos categorías principales y por último he de dar mi calvo de oro en cuanto a oro a no otro que sino otro juego al que he jugado bastantes partidas he jugado muchas y me quedarán muchas por jugar este año porque ya lo tengo aquí preparado la estantería de atrás que es The Quest for the Dorado de Reiner Nietzsche también un juego que para mí ha supuesto una reimplementación de lo que es la mecánica de The Building y que es un juego que personalmente creo que de carreras muy muy interesante que te pica mucho y que puedes tener múltiples estrategias también tengo ya la expansión así que a ver si la pruebo y veo por dónde van los tiros es un juego que acaba de salir en español así que y no es muy caro y que para mí es muy 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 recomendable como euro y como juego de carreras ¿cómo te los tenías guardaditos en los inicia para las calvo de oro? es el que he jugado más y el que más me ha gustado este año pasado y que calvo están digo arriba es que están preguntando que repitas cuál es el que decías de críos el who was it who was it ahora en inglés de Shakespeare bueno chicos descifrarlo lo pongo en el chat ponelo ponlo en el chat hombre ponelo 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 está clarísimo coño vale es que va todo junto who was it entonces no se puede separar entonces es como se dice jugo así jugo así jugo así juego así jugo así como juegas yo jugo así pues venga amarillo amarillo está muteado sí a ver si se desmutea el gilipollas vale 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 a ver es que estaba trabajando estaba haciendo la fanfarria de la es tiempo real te dejamos para el final tú me trabajas con presión amarillo tú me trabajas con presión que saldes a bailar pues mejor porque así me adelanto amarillo que si no me lo he ido a pisar seguro aristella es a eco venga una dos y tres aristella vamos no si yo soy monchito y macario estos dos que son pinipón no te jodes zipi zape voy a hacer un o sea Kevin Primes Boate que es el último fichaje del Barça es lo que hemos fichado nosotros con amarillo y el otro que no deja de hablar o de Eklund o de aristella pues ya estamos todos algunas cosas las tenemos ya superadas pero aristella no no voy a hacer un disclaim porque si nuestra audiencia es atenta y es inteligente como ha demostrado ser aristella fue calvo de plata el año pasado en los premios calvo 2018 pero os voy a confesar que claro por aquel entonces pues solo lo había jugado de RDS en unos cuantos meses me gustó bastante y por eso lo había con el plan de 2020 pero 2018 definitivamente ha sido para mí el año de aristella no solamente eso sino que creo que este juego sigue en su mejor momento o sea año y medio después me parece absolutamente impresionante la calidad el potencial que tiene llevan ya con no sé si son ya 26 personajes creo que han salido ya y no dejan de sorprendernos los cambios que hacen la riqueza que tiene este juego la crua de aprendizaje yo me he hecho a jugar este juego y aún así sigo cometiendo errores y dándome cuenta de fallos y de lo que te queda por aprender para ser un gran jugador en este juego yo tengo una pregunta tío que no creo que lo hayas probado ¿tú no crees que han fusilado a League of Legends? bueno yo a ver yo League of Legends me parece que no llegué a jugarlo no sé si le instalé el de PC ¿no? ¿te refieres para? sí el sistema claro o sea es League of Legends llevado a tablero sí 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 yo creo que sí ya digo no juega League of Legends pero yo creo que ni siquiera ellos lo ocultan a ver a mí lo que me parece tío es que el juego está muy bien pensado por el tema de la programación de acciones tío que eso es genial porque basta que actives las cosas de una manera para darte cuenta a los tres segundos que has hecho con el culo o sea es lo que te digo luego el tema de que tienes poca o sea hacer el equipo al final tienes que elegir dos cartas de entre cuatro o sea tienes que elegir primero los jugadores y luego tienes que elegir solo dos cartas para hacerte el mazo y creo que la profundidad que tiene el juego el número de escenarios distintos las combinaciones que puede hacer con los aristas los modos distintos que hay de formar los equipos es que el juego realmente es casi infinito lo han sabido enriquecer lo han sabido enriquecer de una manera tan brutal y mira lo que estoy haciendo aquí en amarillo es que no te lo pasas este juego no te lo pasas tiritos sois vosotros dos hablando de la aristeia que ya hablasteis el año pasado ahora este y el año que viene no volveréis a hablar tenemos un viticulture 2 no 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 el año pasado de hecho el año pasado yo no lo había jugado pero es que es lo que te digo este año no he jugado a más juegos porque es que realmente a este le llevo más de 40 partidas y si yo igual yo también y es que pero es que me ha echado otras 40 es que es lo que te digo no te cansas tío porque no paran de sacar interacciones cada aristo se comporta de alguna manera en cada situación en cada escenario los combos son increíbles que puede hacer entre ellos no sé tío brutal un juego en la buena muy guapo oye mira miradlo así de esta manera hemos matado dos calvos de oro sí sí hemos acortado barbaridad el dúo dinámico pues nada venga lo he arreglado no que empecé mal pero pollito pollito arriba el manico venga clínito dale arregla esto sí arreglalo por dios clín confiamos en ti no creo que vaya a gustar la elección pero bueno mi elección para el calvo de oro no podía ser de otra manera es el Feudum Feudum me ha parecido el juego para mí del año me parece que es un euro duro de verdad unos componentes espectaculares mucha interacción y la verdad que el problema que tiene tal vez sea la explicación pero sinceramente es un juego que merece mucho mucho la pena invertir tiempo en él y que además creo que no sé que para mí cada vez que lo juego pienso que estoy jugando un pepino y estoy disfrutando cada segundo de la partida tiene también una programación de cartas tiene una colocación en el tablero tienes que saber a lo que tienes que ir a lo que van los demás dónde meterte en qué gremios meterte cuándo meterte la verdad que no sé que tienes que tener un poco un poco de todo y para mí es lo que es la definición de un euro duro de verdad pero disfrutable al 100% y además con unos componentes muy amigables tal vez sea un poco mejorable en algunas cosas el arte gráfico que a veces no se ve muy bien porque lo han querido hacer demasiado bonito tal vez le penaliza también un poco el aire tan naif que le han puesto pero a mí me parece encantador y la verdad que soy feliz con eso oye oye ¿no podrías contar la historia de Tato Noring? Clint esto es un pepino lo otro es una puta mierda ¿vale? esto es un pepino venga Carlos escucha un momento que tú tú no lo entendiste cuando lo jugaste que no no lo pides si me lo explicó el mejor ya lo explico Cortato el más grande el más grande el año que viene ¿os parece que hagamos dos horas cincuenta de explicación? hagamos una hagamos una cosa el año que viene aparte del formulario para los oyentes hacemos una porra que intenten los oyentes adivinar a ver que hombre yo tenía pensado hacer una coreografía con Carte pero bueno la porra también la podemos hacer el problema es que no estoy de acuerdo con tu erección Clint de ninguna de las maneras pero vamos me parece bien porque hay mucha gente que ha elegido el Feudum pero es que el mío nadie o sea estoy más solo que una en mi el Kingdom Tech Booster yo quiero decir que Clint yo estoy contigo yo soy de los que jugué dos partidas soy de los que no le convenció soy de los que le pareció sobrecomplicado soy de los que le pareció una explicación larguísima pero soy de los que piensan que cuando tanta gente tan diferente habla tan bien de este juego seguramente sea por algo y que en nuestro caso Calvo te incluyo es porque no le hemos dado suficientes partidas ¿te suena eso de rejugar los juegos? ¿me lo vas a decir a mí que todos los juegos que tengo aquí en mi top los he jugado más de siete veces? sí, claro el Roland Wright no, no, no el Dragonfire cada partida son dos horas de partida el Shadow Rift igual los solitarios solitarios que puedo jugar Martín a Bet muy bien el Feudum yo tengo una cosa el Feudum tiene un problema que es que es verdad que la explicación puede ser un poco yo de todas formas también creo que cuando vosotros os lo explica Cortatu creo que es que se mete Cortatu es que se gusta a sí mismo entonces no puede ser que la explicación dure casi dos horas normalmente esta explicación si la haces más o menos bien en 45 minutos te la has liquidado yo creo 45 minutos un poquito más no más y lo que pasa es que luego hasta que logras conseguir ver un poco las interacciones entre los gremios y cómo te mueves en el tablero y a lo que tiene que ir la gente pues no te cuesta pero yo creo que la dinámica del juego es muy entretenida yo te digo que la gente que de verdad lo hemos jugado casi todos estamos de acuerdo en que es un juego muy bueno lo que pasa es que es un juego que ha sido difícil de conseguir vale muy caro y la gente pues no se atreve a darle partidas porque claro es un poco da un poco de miedo pero ya te digo que y no sé la gente critica el arte gráfico de verdad que os parece malo el arte gráfico a mí me parece a mí me parece un juego muy bonito lioso lioso no sé si eso es lo que había oído que era difícil seguir un poco mi problema mi problema con este tipo de juegos es que por muy duros que sean hay algunos que te hacen click y otros que no y el problema que tengo con el Fusion es que no me hace click en la cabeza entonces aunque lo juega al día siguiente me voy a es como el el estudio estoy viendo hablar con un pepino señalándome igual el problema es tuyo no del juego pero que no me llama que yo no he dicho que el juego sea malo simplemente que a mí no me llama nada no me llama nada es que no me llama nada hay otros juegos que son súper complicados y lo pillas a la primera o a la segunda y te dan ganas de jugarlo pero es que este o sea es que si me lo explican al día siguiente me voy a necesitar la explicación otra vez es como el estudio de la emeralda es que no me entero por mucho que lo juegue es que me lo tienen que explicar otra vez porque no me hace click en la cabeza entonces no me termina de por lo que sea no me gusta vale venga pues agarra el pepino bien fuerte y di cuál es el tuyo espera a este que pues nada como pepino como calvo de oro mío de calvo un juego que me vais a tirar la cabeza lo sé porque para todos es un juego del montón pero a mí yo qué queréis que os diga a mí es que me ha llenado no me molesta ni el setup Australia de Martin Wallace me flipa qué queréis que os diga me flipa un montón no sé me encanta esa mecánica que tiene de que luego los monstruos se empiezan a mover a partir de los 22 puntos que el reloj ha pasado el 22 no sé me mola cómo atacan cómo te tienes que preparar cómo les puteas cómo haces una granja para aunque te la vayan a comer pero para que los monstruos se vayan hacia tu granja y luego se coman las granjas de otros no sé me parece me parece que está muy logrado muy me gusta mucho para 2 para 3 para 4 me encanta me encanta es un juego que me encanta incluso el setup me parece entretenido son mil partidas distintas me encanta me gusta muchísimo y este es el que queda segundo en las encuestas bueno en serio sí lo que hay yo he avisado yo sé que hay gente que o sea que no estoy en ningún lado pero bueno lo sé a mí es que este me ha encantado le he dado un 9 vamos es uno de mis top 10 vamos a ver Clint que te vea con mala cara muy flipado a mí el australiano me parece pues que el Wallace este tío se ha abandonado ya se ha dedicado a hacer otras cosas y sinceramente tío no porque este juego para mí ha cogido ha copiado mecánicas de todos sus juegos luego hablamos de los churros de la peña pero este tío este tío también se luce es que macho no tiene una idea pues yo que sé casi desde el Age of Steam no se le ocurre nada nuevo al cabrón así es que pero Carte a ti te gustó Carte me parece que estaba bien bastante bien y hombre lo jugaría otras veces pero calvo de oro macho en serio que de 2018 lo que más te ha gustado es esto es que es de tío en serio sí sí si si queréis que hablamos luego de los juegos que hemos dejado fuera y tal pues seguramente este es un candidato de los que también se ha quedado por los pelos fuera pero tío calvo de oro en serio tan triste es tú y me lo dices tú unicornios pues bueno pero yo que sé yo tengo un pepino que me alisté ya mancha o sea has metido segundo un crucigrama y primero la basura de Wallace es lo que hay hombre a ver yo este juego no lo he jugado pero he oído gente que sí que estaba bien ¿no? sí pero es un juego del montón es un juego mediocre de Wallace pero a mí por lo que sea a mí me ha llenado me encanta y lo sacaría siempre lo jugaría siempre que pudiese tú calvo de oro y eso nunca es indiferente dice bueno bueno yo creo que ya vamos a pasar a lo que todo el mundo está esperando ¿no? que es ¿esto quién lo ha hecho? ¿amarillo? sí ahí está amarillo venos mal así me gusta trabajando con presión estamos aquí vamos a hablar de la basura infecta de los oyentes basura infecta popular bueno para empezar quiero destacar un comentario que ha hecho un oyente sobre el Marco Polo y lo voy a leer porque me ha hecho mucha gracia tiene la misma asimetría que salir con tu amigo el feo eso es cojonudo salvo cuando el feo eres tú oye ¿de quién ha sido? no lo sabemos es anónimo tío es anónimo pero es que es brutal tío hay cada comentario tío y bueno también hay otro otro comentario sobre el Seven Swords que dice preferiría haberme gastado los 20 euros en alguien que me aplastase las pelotas no tiene más comentarios de la gente tío sí sí hay otro que que uno de los que ha sido muy calvo de mierda es el Gresink que no sé ni cómo se ha dicho hay uno que dice es como pillarse un huevo con la cremallera igual o sea así compara el juego a la sensación que ha tenido una animidad una animidad de mierda ese sí sí ahí hay muchos votos pero los que se llevan la palma porque incluso siguen votando al Terraforming Mars como calvo de mierda Albany Kingdom Mal Luxor también ha tenido dos votos al Founders of Unhaven pero sí hay que destacar luego está el Gresink y por encima empatados hay dos uno lo tenía bueno la verdad es que los dos lo tenían clarísimo porque es que no han gustado nada y a este os va a gustar a ti amarillo sobre todo el Charterstone sí sí es que fue tremendo fue una fue una gran decepción para mí también no me parece que sea mal juego porque creo que está bien hecho pero es que no me transmitía nada 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 me parecía mira que soy fan de St. Meijer total yo soy muy defensor de St. Meijer pero pero este tío este es tremendo a ver esto no más que un legacy no parece que a lo mejor un euro es que le van metiendo las reglas poco a poco o sea el tutorial progresivo es que no sé como el Fenris de Scythe es lo mismo le van metiendo módulos al juego creándote una campaña que no vale ni para mierda otra de mis decepciones del 2018 pero bueno ese es uno el Charterstone y este David Arribas te va a gustar The Mind la peña lo pone muy mal es que es así que sí que mierda es esto que sí que coños cuatro tíos que se están mirando ninguno baja carta sin hablar son situaciones surrealistas uno se mira así con los ojos como diciendo ve tú ve tú que tú no sé es que de verdad yo lo jugué una vez y flipé digo esto es imposible que salga no pero si todos mentalmente vamos contando pues a la vez pues vamos no eso no vale en serio que me voy a sentar con alguien y contar a la vez mentalmente venga tío eso es trampa eso es trampa si no vaya vaya puta mierda si pero a qué ritmo cuentas tú y a qué ritmo cuento yo joder pues lo acuerda hermano un Mississippi ya está ya se termina el juego ya estamos un Mississippi no 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 es no es eso no vale eso no vale eso no vale pero sí sí es un juego muy bipolar muy bipolar o sea se fue nominado al Spielberg pero la mayoría la mayoría opina que The Mind es una mierda es más calvo de mierda que nominado a mejores me incluyo entre ellos sí 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 te creo te creo vamos o sea a mí es que como como novedad y como cosa o sea me parece que joder pues es original pero tío pero lo ha jugado lo ha jugado con críos no veo juego por ningún lado lo ha jugado con críos es verdad voy a jugar pero que voy a jugar lo jugué a las cervezas que el año pasado como despedida pero es que es que cuando juegas con niños tío es que te partes porque es que ves como intentan hacer trampas bueno 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 es que es muy divertido sabes se dan situaciones muy graciosas y la verdad es que con eso sí que merece la pena yo me parto me parto mi hijo intentando hacer trampas ahí para ver como no palmarla era muy muy divertido entre otros vamos o sea que que eso es lo que más quizás me llenó a mí pero sí con pequeños es total o sea que es la gracia que tiene ese juego jugarlo con con gente canija así que pues nada esos son los calvos de mierda vamos con los nuestros de la audiencia a los calvos de mierda de nosotros de los bislúdicos vamos allá vamos allá vamos allá empiezo yo este año ha sido muy difícil ha sido muy difícil porque realmente este año no he jugado grandes mierdas he sido muy selectivo con lo que jugaba desde el principio tengo ya los gustos muy definidos y no he querido probar mierdones o sea había mierdas muy gordas aquí a la vista y las he evitado como pero esquivando pero obviamente al final tengo que tomar una decisión y bueno pues esta me la tragué doblada me la tragué muy 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 doblada y no es otro juego que me hizo pensar que mi 2017 había sido hasta bueno comparado con con el de aquí el de Piripón y no es otro que el puñetero John Company de Coles Verdes lo sabía no sabía venga ya chaval venga ya y estamos hablando de un juego que no es un juego que es un juego de negociación me da igual es que es una mierda o sea vamos a ver no sé cuántas páginas de reglas para discutir 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 todo el puñeterro el rato quién va primero pero tío si ya hay juegos de caja pequeña que hacen esto mejor o sea por favor luego si juegan 6 hay uno que se come los mocos toda la partida porque no hay más de 5 puestos en el tablero entonces ya la primera ronda hay uno que está con los brazos cruzados en cuanto se ha decidido todo y claro basta con que uno diga te ha tocado la china y tú no te vas a llevar nada y ya está y aquí así todo el turno pues nada y después te vienen los eventos que el elefante es el que se lo pasa bien que empiezan a pasar cosas raras ¿no? el elefante se va moviendo y lo mismo te destroza la partida lo que me descojona es que escuchas la entrevista que le hicieron estos dos a alcoholes verdes que me pareció un tío muy interesante cuando resulta que el pavo te dice que no le gustan los dados que no te gustan los dados desgraciado que no te gustan los dados Calvo y yo podemos jugar la misma partida y el final se decide porque Calvo saca un uno y yo saco un seis ¿estamos de coña? o sea ¿de verdad? o sea es el cerdo tiras un dado y vas sumando y es un push-up look esto es esto es John Company y discutir todo el rato si pongo el cubo en este en este chisme azul o en este chisme azul si es que la mayoría de tus acciones solo van a eso no hay que hacer una gestión impresionante pero que gestión ni que mierda si esto es hay que hacer lo que hay que hacer para salvar la compañía y todo lo demás viene rodado pero que gestión aquí la gestión que tienes que hacer es engañar a tu compañero pero vamos a ver para eso para engañar a tu compañero no te hacen falta 20 páginas es más tío de este juego ya ni se habla está en el puto olvido y con razón está en el fango nadie nadie dice sigo jugando al John Company y me lo estoy pasando genial no si que es verdad que mira por ejemplo a mi la última partida me dejó peor sabor de boca que la primera pues a mi la primera ni te cuento si juego 5 ya flipo a ver no y me pasó porque creo que jugamos partida larga creo que el juego funciona mejor en la partida que no es tan larga y creo que hay un price que estaba un poco roto hay un price por ahí que jode un poco la partida y nos salió y nos jodió la partida y eso sí que la verdad que fue un poco cojito sin interruptos pero la que sale buena es un partidón yo me jugué dos que fueron gloriosas tío pero bueno es ultra ultra grupo dependiente y ya te digo al final en los juegos tío fíjate lo que pasó con el World Cup no le vuelto a jugar no le vuelto a jugar porque no tengo grupo para jugarlo pero si es que nadie quiere jugar a eso ¿quién coño quiere jugar a eso? respect respect si ya habéis engañado a todos los que había que engañar respect que yo me he echado uno mañana calvo yo me lo jugaba pero es lo que pues Arribas lo siento pero gran decepción a que me he llevado con tu aportación porque pensé que en tu énfasis tu cabreo y tu exaltación te ibas a arrancar el pijama ese tío pensé que te lo habías puesto para reventarlo así y arrancarlo de la mala hostia el pijama lo tengo aquí para cuando acabe y ya ir vestido con el pijama a la habitación que lo tiene que descambiar la corte en mañana que no se ha enterado que decepción yo pues que se le iba a arrancar en un momento de estos realmente le quería dar el calvo de mierda a otra cosa porque digo los dos fanáticos estos me van a atrofar no, no he ido a hacer daño es que no tengo otra cosa es que realmente es la mayor mierda que he jugado en el año 2018 o sea pero con diferencia ¿sabes? o sea es que por más que miraba la lista de los 193 juegos que he jugado en el 2018 no había mayor mierda que el mueve cubitos este con el elefante dando por el culo toda la partida y ya está y ya está este era mi calvo de mierda venga pasamos el siguiente me arranco a ver yo estoy también como arriba este año la verdad que ya ha sido difícil escoger el calvo de mierda porque voy a reconocer que no es un mal juego de hecho no he jugado juegos que pueda decir vaya puta mierda de juego o sea que en realidad he tenido que coger pero mira señores ya que me van a dar y van a decir que no tengo ni puta idea y probablemente tengan razón voy a atizarle al Gaia Project Not In My Table Not In My Table colega a tomar por culo desconectado del tema como ha dicho el compañero asimétrico y el feo pues me pasó la raza de Rubén un pepinaco la mía una puta mierda y luego a subir tracks ahí estar en el espacio o en Móstoles o sea que en realidad no sé puestos a subir tracks me pongo a subir tracks en el Racial Railroad que también lo probé este año y me pareció mucho más algo que añadir desgraciados desgraciados el rey el rey jugó conmigo y me está diciendo si la verdad que está muy bien el juego me lo estaba diciendo además el punto falso sabes está jugando conmigo si la verdad que está muy mal ya sabes tú que esto a ver he jugado juegos peores claro jugamos al de Cristo ese te acuerdas que menos mal que jugaste mal y se cortó la partida porque eso era eso era horrible pero el Gaia Project tío la verdad que a ver ya por ejemplo Terra Mística es un juego que no me gustó lo jugué dos partidas volví a jugar a Gaia Project para ver si mejoraba un poco el ruido y la verdad que a ver el juego no es que sea un mal juego pero es un juego que a mí no me gusta la mecánica esta de pasar los los cubos de estos me parece aburrida lo de las palas igual no sé tío no me gustó mucho el juego las palas las palas eran del Terraforming o sea del otro cabrón del Terra Mística en este no son palas pero es los colores de los planetas a ti te ha traumatizado como a mí en el sentido de que no quiero volver a jugar un Sierra Madre Games en lo que me resta de vida no hombre no hasta ese punto porque es lo que te digo a ver el juego me lo juego y tal pero es un juego que no sé me parece basura infectada al final todo esto no tampoco pero es lo que te digo al final todo esto también es un tema de expectativas tú vas a jugar a un juego que está en 7 del ranking de la BGG pues si no te entras por cualquier cosa o sea es lo que te digo al final una cosa que te sorprende pero vamos que al final estos son gustos habrá gente a la que le guste el Gaia Project y les flipe de hecho se ha quedado el quinto de la audiencia hay gente como tú a la que le gustaba Beatriz Rico y hay gente como a mí que nos gustaba Natalia Estrada no pasa nada no hay problema ninguno no vamos a discutir tú de Beatriz Rico yo de Natalia Estrada no hay problema pero es lo que te iba a decir pero al final lo que te digo estos son gustos personales y otro juego por ejemplo que también me dejó muy frío y que también me pasó un poco eso porque soy bastante fan de la serie y tal fue el juego de The Expanse que la verdad que no sé qué le pasa a ese juego porque claro a priori dices bueno es como el Twilight Struggle porque al final se parece mucho el sistema y todo pero le falta todo lo que tiene el Twilight Struggle y ves como con dos conjuntos de reglas relativamente muy parecidas y con dos cosas que son bastante parecidas de sistema salen dos resultados totalmente diferentes y el The Expanse sin parecerme un mal juego pues me pareció un juego del montón y la verdad que me dejó muy frío y no me transmitió nada de el ambiente de la serie que bueno a lo mejor es lo que os digo un tema de expectativas yo iba con el rollo de a mí me gusta sentir el tema de los juegos y este me dejó bastante frío pues nada mala suerte venga Carte que juego infantil consideras cargo de mierda este año uy perdón no 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 hay una cosa que ha hecho de menos de cuando jugaba más con calvo y es cuando cuando acababa la partida de la mano vaso perfecta ya tengo calvo de mierda que puta mierda de juego no sé qué ya tengo calvo y mierda para los premios calvo y la verdad es que era un momento muy divertido bueno pues esto fue lo que a mí me pasó cuando jugué al calvo de mierda 2019 fue la feria de Córdoba y tengo que decir que me ha dado mucha mucha pena y mucho dolor elegir este calvo de mierda pero es que ha sido algo escandaloso decía fue la feria en el festival de Córdoba un juego publicado por más que Oca encima el carrido pues tuvo el detalle estaba ya cerrando el stand tenía ganas de probarlo porque me lo había recomendado otro amigo de Córdoba bueno en fin al final lo jugamos y estoy hablando de Bitcoin Hackers esto es increíblemente absurdo o sea es el juego del 1 que ya de por sí es un coñazo y es aburrido bueno pues lo que le puedes hacer al 1 para hacerlo peor pues todo lo se te ocurre un diseño gráfico lamentable que te hace pasar toda la partida diciendo ¿a qué le toca? no espérate le toca a este porque en el 1 bueno lleva una secuencia tal pero es como espera no que es que salta a cara no sé qué no tiene ningún sentido de verdad reglas añadidas ahí un tema absurdo que yo les he cogido aprovechando el tirón de los Bitcoin qué puto coñazo de juego en serio me dio pena porque el diseñador es cordobés de hecho he coincidido con él alguna vez y no vuelvas a no vuelvas a coincidir ya te lo digo yo voy a contar voy a contar una cosa no sé si le puse un 1 o un 2 en la BGG y el tío vio la nota que le había puesto y muy educadamente me escribió pues para saber que por qué le había puesto eso porque oye él quería aprender bla 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 un tío muy constructivo yo le di mis argumentos o sea que era algo vamos la verdad es que con más argumentos de lo que estoy haciendo ahora y bueno pues el tío lo encajó bastante bien o sea en ese sentido chapo por él de verdad en serio pero de verdad que cosa más insufrible ya no son amiguis en Facebook ya no son amiguis oye una cosa Carte una cosita de lo que has comentado que echabas de menos de las partidas con el Calvo yo pensaba que lo que más echabas de menos cuando hacíais una jugada de los dos y decíais puñito o eso no le echéis de menos he hecho muchas cosas de menos de cuando jugaba con Calvo y en un segundo porque esto es una pena que los oyentes del podcast no lo vean pero tenía otro candidato muy bueno lo que pasa es que al final nadie lo iba a conocer de hecho este juego realmente es peor que Bitcoin Hacker lo quiero sacar a la cámara sí señores va también de conejitos no es el pero es el Bunny Farm la granja de de conejitos esto me lo endosó el gaceto de los tableros claro apesta gaceto pero vamos esto no sé si es coreano chino de imitación o qué mierda es esto lo jugué con mi sobrino y te juro que el pobre casi lo hundo casi lo saco de la afición Bunny Farm es que no sé si veis la ilustración de la portada es brutal o sea es povisiva en serio yo creo que ha tardado lo mismo en dibujar la portada que yo en hacer la sintonía de esta chunga el reglamento es una mierda o sea era imposible descifrar el reglamento y yo venga que lo tengo que probar a ver si yo tengo una pregunta ¿qué tienes contra los conejos? si eso que iba a decir yo diseñadores no le manden juegos de conejos a Carte me gustan mucho los conejos y cada uno haga el chiste fácil que quiera pero en serio tío brutal lo que pasa es que el gestor no va a conocer ni Dios porque es que vamos yo creo solo que acepto se le ocurre conseguir estas mierdas así que por eso he cogido Bitcoin Hackers querido Antonio lo siento mucho querido Barrio lo siento mucho pero Bitcoin Hacker es un calvo de mierda como un cipres no me gustan estos premios tío cuando la gente se emociona ya está ya está te toca no cabrear voy a decir relajado calmado no cabrear bueno mi primer yo voy a dar dos calvos de mierda vale uno a una editorial y otro a un juego vale venga haciendo amigos estabas tardando dejarlo mejor para el final con qué queréis empezar con la editorial el juego siempre más importante a ver la editorial Fantasy Flight Games wow muchos motivos por lo que voy a dar primero estoy hasta los cojones que nos saquéis juegos troceados con un arte gráfico que ya habéis sacado de otros juegos que no pagáis un duro desde hace 23 años por el arte gráfico de los juegos nos los dais troceados con muchas menos minis que siempre y nos cobréis 100 pavos encima no vienen ni con inserto nos los dais con la cosa con el inserto ese de mierda que tienes para meter los tableros o sea cansado cansado de eso no solamente eso sino que estoy cansado de que decís que no vais a reeditar el señor de los anillos cuando ahora mismo vais a sacar un juego decís que no se vende pero claro cómo no se va a vender el señor de los anillos si nadie hoy en día puede entrar a ese LCG habéis cortado absolutamente todas las entradas a ese juego no puedes entrar ya por las expansiones de saga no puedes entrar porque los tres primeros ciclos están prácticamente imposibles de conseguir enteros es decir cómo puede alguien entrar a ese juego solamente van a seguir comprando los que ya entraron entonces que decís es que no salen las ventas claro no salen las ventas porque no reeditáis ahora sale cualquier cosa que salga en el mercadillo de ese juego antiguo la gente se tira como loco entonces evidentemente y seguís con ese rollo y luego otra cosa que no puedo entender es que cuando se cometa un error veis la callada por respuesta es decir han salido cartas en el arcano horror y aún no sabemos cómo lo vais a solucionar no me vale con que hagáis un pdf no me vale que luego lo reimprimáis bien entonces qué pasa me lo tengo que volver a comprar no funcionan así las cosas hoy en día espero que os vaya de verdad que os vaya empiece a ir un poco mal para que por lo menos rectifiquéis porque pasáis de todo el mundo pensáis que estáis por encima del bien y del mal y estoy cansado de estas historias y de estas prácticas que para mí son una puta mierda pero lo tienes muy fácil no compras sus productos hay juegos que me gustan o sea no yo intento quitarme los prejuicios si pudiera no les compraría porque como editorial me parecen mal me parece comunicación pésima ningún trato bueno al cliente y luego me ventan juegos trozos yo como consumidor yo voy a hablar como consumidor yo como consumidor consumo muy poco FFG porque me parece que sacan juegos freemium y no son freemium no te dan el primer este gratis pero van con las compras internas dentro de la app es decir te van a dar una dosis y luego sabes que vas a tener que soltar manteca sea de lo que sea si es de Star Wars del Señor de los Anillos de lo que sea no te van a dar el juego te lo van a trocear todo lo que puedan y más ya lo sabemos bueno pero es que está pasando hasta con el detective ese que ahora las cartas esas de chulas vienen aparte no sé es que ya toca un poco la nariz de esto señor de los Anillos lo han sacado ahora sale una figurita que debería venir ya en la caja no sé es que son mil cosas son mil cosas que gracias a Dios hoy en día los kickstarter están empezando a sacar cosas ya de plástico mucho mejor producidas prácticamente por el mismo precio que sacan estos juegos y la gente pues está cansando a lo mejor están vendiendo tal vez sean por las licencias por lo que sea pero yo creo que poco a poco la gente se va cansando yo sigo enganchado por el tema del LFG porque la verdad que me gusta me gustan los LFG que sacan están bien pero no puede ser que salga un error y que se dé la callada por respuesta tío pero que os cuesta volver a imprimir las cartas y decir perdonen señores os la mando y ya está se acabó el tema o no aquí hay callado por respuesta luego lo que os digo tío en el tema del LFG de cartas del señor los anillos no puede entrar nadie conozco un montón de gente que quiere entrar y no pueden entrar no hay posibilidad no hay posibilidad de entrar en el LFG entonces claro ¿en qué se excusan ellos? en que no se vende pero ¿cómo se va a vender? si lleváis cuatro años sin que la gente pueda entrar joder claro que no se va a vender evidentemente y que son unos pajarracos porque las únicas cartas que sí que han devuelto fueron las que vinieron mal esas del Arcanorro porque claro para que te pillen la expansión o sea es lo que te digo pero las que te vienen erratadas no te las mandan los cabrones no entonces claro lo estoy diciendo que yo estoy muy enganchado con los dos LFG si les compro y tal pero no pues más no les va los anillos me iba a meter me compré la caja y ya la he vendido la vendí el otro día dije no paso de darle ya más pasta a esta peña paso tío porque no se lo merecen me parecía una producción de mierda cuando la vi dije pero esto no puede valer 100 pavos esto hoy en día con lo que se está produciendo en Kickstarter en cosas que te llegan no vale 100 pavos esto y como no vale 100 pavos y encima me lo vais a vender que luego al final voy a pagar casi 400, 500, 600 pavos por una mierda de juego porque encima solamente es una caja sin insertos sin nada paso paso ya directamente me olvido no quiero saber nada más entonces seguiré con los LFG y hasta trataré de dejar de comprarles pero ya te digo que me parece como editorial unas prácticas horribles y luego sobre todo pues el trato al cliente horrible y comunicación con el cliente cero pero por si se hinchan a vender no te doy ni dos semanas para que te compre otro de Fantasy Flight claro tío en cuanto salga algo que ponga el terreno en la portada no es que todas las mecánicas lo compre o no lo compre pero quiero decirte no dejo de volver en lo que están haciendo mal que sí así de claro yo te la doy pero mira las cosas yo te voy a dar un consejito que no te me has pedido tío hazlo ¿sabes? demuéstralo ¿entiendes? estas cosas se demuestran andando no diciendo a ver el señor de los anillos ¿viste Inmeilo de venta? lo vendía a la media hora estaba vendido se acabó ya no lo tengo ya lo he vendido no voy a entrar en el señor de los anillos no tengo claro bueno ya está y ahora el premio a los juegos ¿vale? esto va exaequo y en realidad no es para los juegos porque los juegos en sí no son una puta mierda pero me parece la actitud también una puta mierda esto va para los diseñadores que se quedaron sin ideas que se quedaron como aquellos cantautores de los años 80 que se quedaron sin ideas y volvían a hacer una y otra vez las mismas cosas como los escritores que ya no los visita la musa y siguen sacando la misma fórmula de 23 maneras pero siempre es una y otra vez la misma fórmula que la ves repetida pues estoy cansado de ti de Wallace de Uwe Rosenberg y de Felt y él me iba y de Trevich y de Trevich y bueno estoy cansado hasta los cojones de que no tengáis una puta idea desde hace muchos años es decir Wallace me ha sacado el Lincoln la cuarta o la tercera ya he perdido la cuenta de la FIU que te salió una vez bien la primera de casualidad tuviste un pequeño faño pero ese te salió bien y lo ha intentado volver a hacer y no te sale señor desiste no te sale lo haces para el culo Uwe Rosenberg ya estoy cansado el Rey Hall ya hiciste un juego que te salió bien y cada año vuelves a sacarnos un poco más de lo mismo que a mí me gustan tus juegos y los sigo comprando pero tío macho en serio esfuérzate haznos una cosa diferente tú eres un diseñador espectacular eras nuestro dios entonces Uwe vuelve flor de un día y Feld pues sinceramente Feld me da un poco de pena pues porque ves que es el típico tío que bueno que a lo mejor ya ha pasado su momento que quiere y no puede y que no no Feld ha hecho para mí y sigue teniendo juegazos que sigo jugando y que sigo disfrutando disfrutando enormemente Bora Bora Aquasfer eh Trayan eh Luna no sé mil cosas incluso Macao todos esos juegos los juego y los vuelvo a disfrutar enormemente pero lo que ha sacado Carpe Diem estoy hablando Lincoln Carpe Diem Keyhole toda esta mierda de juegos de refritos que se han sacado no me convencen y posiblemente a lo mejor no valgan para calvo de mierda pero lo que vale el calvo de mierda es la idea de lo que os estoy comunicando tíos si os habéis quedado sin ideas por no hagáis nada pero no nos repitáis la puta misma fórmula de siempre porque ya no cuela ya tío pero es que realmente tío una vez tienes tantos juegos como tienen estos piratas tío tiene que ser difícil tío el salir con cosas que sean novedosas tío aquí Blada Chivati hay uno ¿me entiendes? Clint que esa gente tiene familias que van a recomer el año que viene Puskas que inicia calvo de oro ahí lo dejo joder Clint yo te entiendo que no estoy criticando o sea los juegos de los diseñadores que han creado estos tíos no voy a criticar los pedazos de juegos que he hablado y que me parecen maravillas dentro del mundo Eurogame ¿vale? pero estoy hablando de estos refritos que sacan tío sobre ideas que ya han tenido 23 veces antes pues ya no me la cuelan tío no me vale ¿sabes? no me vale Wallace no está en forma Feld no está en forma y V no está en forma ya está y hay que admitir que bueno pues lo que siempre digo hay días que lo bordas y días que lo tiras por la borda pues estos lo llevan unos años que lo están tirando por la borda ni tú estás en forma pero bueno eres muy guapo pero en forma no estás y tú qué mierda entonces quién es tío ganó McLaren exaecuo al Keyholt Lincoln y Carpe Diem se ha aprendido aquí un latinismo y está aquí ¿qué te ha parecido? ¿qué te ha parecido? ahí está ahí lo tenéis esos tres juegos algo de mierda sí yo Lincoln lo probé y también me dejó un poco un poco coitos interruptos pero si ya lo dijo lo dijo el Marco Arnaudo y es que al final tronco tío si ya un tío juega una partida y dice esto está roto y estamos hablando de un pavo que tiene la carrera como prescriptor de Marco Arnaudo macho eso no te pone las alertas las sirenas tío yo de hecho yo me salí del Kickstarter yo lo he pillado después de segunda mano porque estaba saldado hasta 20 pavos o así pero me jode porque el sistema de Afiwakres me mola pero es que ni siquiera en Afiwakres funciona yo es que ya te he dicho que este año he logrado evitar la peste como he podido entonces claro tío si a mí ya de primeras vamos a poner el Lincoln no si ha dicho ya Marco Arnaudo que está tostado es que es absurdo y ha jugado una partida yo creo que es muy complicado para el norte aguantar el primer envite ya lo vi difícil por eso no sé que son hay que ser tíos tirar menos de corazón pesa más de lógica es la historia no sé yo es que me pongo muchos límites entonces por ejemplo lo de FFG es que tío yo para comprar un juego de FFG vamos lo miro con lupa entonces yo en cuanto veo que eso es fascicular vamos no entro no entro lo siento no mi dinero no lo siento mucho otras cosas sí pero eso no mira la que han hecho en el Imperio de la Sol que han cerrado el juego sin meter ayuda los cabrones hija de puta pues ya ves bueno Calvo te toca cerrar pues yo levanta esto ya el problema es que esta vez para que veáis que yo no hago teatro ni votos ni gano votos no voy a ser tan elocuente ni tan gracioso como mis compañeros porque pese a que he probado en 2018 208 juegos nuevos claro al jugar tanto pues se juega mucha mierda pero estoy con unas ribas he probado mucha mierda porque sí es cierto pero no hay ninguno que haya dicho esto es injugable no funciona y es una puta basura no he jugado muchos juegos malos y entre ellos pues el Tao Long por ejemplo son juegos que les he dado un 5 que bueno en BGG para mí un 5 es pues no lo jugaría nunca más pero se puede jugar pero yo no lo quiero ver ni en pintura pero se puede jugar o sea no está roto ni es una puta mierda entonces 5 le he dado al Tao Long al Tao Long que sí tiene una producción espectacular pero al final es una forma muy tediosa de ir moviendo los dragoncitos me parece que no no aporta nada el Summit también lo de la extensión al no sé los eventos eso hacía que fuese un juego super azaroso aleatorio no sé no me no me no me no me cautivó no me llenó y eso que tenía muy buena pinta pero es que no me gustó nada el Medici de cartas que lo jugamos juntos ahí en las torren.com primera edición me pareció que no aportaba nada y que aburrido no tenía claro y ni se puede comparar con el Medici normal vamos no tiene nada que ver es que no aportaba nada no me dio nada City of Big Soldiers que tiene unas expectativas brutales con este juego y me dejó no sé le falta muchísimo desarrollo no sé cómo pueden sacar un Kickstarter así no me gustó no le faltan más cosas por pulir y ya los dos últimos Zoro se metió en un Kickstarter Zoro en un Kickstarter y me trajo a casa el The Brigade un juego de bomberos medieval o yo que sé fantástico que moviéndote sea madre mía era como el Blue Moon City así en ese sentido pero apagando fuegos y una mecánica más absurda más tonta y dijo no pero es que a lo mejor el colaborativo es mejor jugamos el colaborativo y era peor no sé era horrible entre bomberos os pisaba ahí la manguera era era horrible algunos algunos y sobre todo el bueno el Pulsar 2849 tampoco me me entusiasmó nada me pareció pero si es un pepinaco el Pulsar 2849 eso sí que no tío me parecía aburridísimo no nos gustó a ninguno de hecho Zoro lo vendió en una partida o sea dijo esto no puede ser fuera 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 yo me quedé alucinado con este juego y si tengo que destacar alguno el Spike Club un juego de como detectives con unas cartas una mecánica absurdísima es que tienes lo que te merece cabrón no sé tío tenía bien expectativas con un mazo legacy que no aporta absolutamente nada Calvo tu calvo de mierda es al Kickstarter en general no 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 porque tengo Kickstarter buenos pero hombre es que el año pasado se dice treinta y tantos Kickstarter entonces claro pues no todo sale bueno dice Frenovich bomberos medievales fantásticos que podría salir mal pues casi nada casi nada la caja es muy bonita y ya está el Spike Club no me gustó nada me quedé muy el pulsar o sea yo alucino contigo Calvo te juro que alucino contigo a ver para empezar es del espacio ahí ya tiene menos tres eso es un menos tres directo y luego el tablero ese es una una basura eso sí que es una basura el tablero ese así redondo es una mierda y luego es que no no me aporto nada no tú sí que no me aportas nada macho ya lo sé ya lo sé lo sé y me voy a ir el año que viene voy a fichar por por Tom Basel y eso os puedo decir tampoco el Discover Lands Unknown tampoco me entusiasmó me lo pide para jugar en solitario me pareció que la estrategia se te rompía cada vez que no sé nada nada y el Bios Megafauna por supuesto lo probé y me pareció un coñazo y aquí sube aquí unos mundos que se mueven madre mía que basura para que la gente se aclare ¿cuál es tu calvo de mierda? uno es que uno pues el peor de todos menos mal que su año no fue malo lleva 12 quiero decir que jugando a tantos juegos salen muchos malos pero algo que sea injugable que diga como lo que ha dicho yo que sé si hubiese jugado al Gresink pues seguramente hubiese sido ese pero es que los he podido un grupo de juego Kevin Price Boate Gravesen y no sé quién va por andar por allí madre mía pero vamos a ver Spike Club Spike Club eso Spike Club vale vale pues Spike Club una mierda como la Copa de Cipres basura infecta malillo digamos basura infecta no es ni para niños no lo veo ni para jugar con niños no pues nada hasta aquí estos calvos de oro voy a poner la fanfarria bueno así con la bajona con la bajona hay de decir que me han decepcionado un poco tus calvos de mierda me esperaba más de ti lo sé tío lo sé pensaba hacer algo divertido pero es que cuando llevo toda la tarde con esto y digo no tengo un puto mierdón es que no tengo nada no tengo nada este año sí ya tengo ya tengo para 2019 ya tengo alguno ya tiene ya tiene este año por debajo del 5 no no el 2018 no han sido bueno mediocres algunos queda con Gaceto pues con Gaceto tenía uno que era el win de film que fue brutal he flipado con ese que lo haces en un momento pues mira la partida del Spike Club fue con Gaceto que Gaceto dijo no te has leído bien las reglas calvo te lo juro tío que lo he jugado en solitario antes y es que es así de mierda y dice no pues es tío si es que esto es planísimo no tiene nada si es que esto es junta colores tío ya ya si sé lo que me dices Gaceto no defrauda Gaceto siempre en tu equipo si quieres si quieres jugar a calvo de mierda Gaceto es tu hombre Gaceto no defrauda tío siempre tiene siempre tiene alguna basurilla lúdica que sacarte tío esto con Gaceto no lo vas a ver dijo el calvo mientras os tenía un pepino en la mano bueno pues nada hasta aquí este podcast de Bislutica ya es hora de largarnos a dormir así que pues aquí termina esta gala no nos hemos ido muy tarde solo hemos tenido unas dos horas quince minutos hasta que hemos comenzado más o menos este podcast así que gracias a toda la gente que ha estado en el chat gracias también a toda la gente que nos ha seguido en Twitter en este directo que nos ha visto también un porrón de gente ya y por supuesto un saludo de la vista arriba si crees que lo que hacemos merece la pena apóyanos en la ARMY y hasta el próximo programa Amarillo bueno un placer como siempre me lo he pasado muy bien os he echado unas risas y y nada hasta la próxima chicos Carte chavales muchísimas gracias por estar ahí sobre todo felicitar a la gente que nos ha seguido en el directo porque se va a ahorrar madrugar mañana a las 3 de la mañana para evitar los spoilers de los premios Calvo así que no me sigue voy perdón nada ya está venga Clinito Clinito Dankishen familia muchas gracias por estar aquí a las 12 y media aguantándonos haciendo la chorrada esta y riéndote con la chorrada muchas gracias chicos y nos vemos en el próximo programa antes de que despida el Calvo me gustaría deciros que ya sabéis que a partir de ahora volvemos a ser los serios de siempre que siempre nos tomamos este pequeño descanso en el cual somos muy salvajes durante este episodio pero que luego ya ni nos metemos con los juegos ni con los autores ni con nada hasta el año que viene ya lo sabéis ya nos conocéis con los colectivos depende con los colectivos tampoco somos personas muy tranquilas no creamos polémicas ni en Twitter ni en ningún sitio ¿vale? no nos gusta no nos gusta no somos dados a eso bueno pues muchas gracias a todos por supuesto muchísimas muchísimas gracias a todas esas 144 personas que han participado que han mandado que han realizado la encuesta que gracias a ellos hemos podido hacer estos premios sobre todo los de la audiencia muchas gracias a todos que eso anima también a que nosotros participemos y la verdad que no encuentro una mejor manera de empezar la semana que compartir con estos cuatro anormales un programa tan magnífico como este que te hace irte a la cama con una sonrisa y que seguramente mañana lunes nos levantaremos todos con una sonrisa enorme hasta el próximo programa Happy Monkey